No es un noticiero, no es un magazine ni un podcast, no es el matutino que te enseña a cocinar, es el club donde cualquiera puede abrir la boca, párate, prepárate que el club va a comenzar, todo pasa aquí en el club. Seis de la mañana, dieciséis minutos, atentos porque hoy no hay racionamiento de agua en la capital del país. ¿Cuándo era que no hay pico y placa? No, 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 yo sí quisiera volver al pico y placa de antes, yo no me he acostumbrado a eso. ¿Cuál era el de antes? Para poner en contexto a los oyentes, Robert. Antes, si no estoy mal, si me acuerdo, arrancaba de seis de la mañana a ocho y treinta de la mañana o nueve de la mañana y se repetía en hora pico de la tarde. De cinco de la tarde hasta las nueve de la noche. Era como de tres a siete y media de la noche. Y ya. En ese intervalo no podía sacar el carro. Chévere. Bueno, eso en cuanto al pico y placa. Pero en ese momento que estamos hablando de racionamiento de agua. Les cuento que hoy no hay porque recuerden que el alcalde mayor de Bogotá anunció que ahora el racionamiento es día por medio. ¿Cuántos años tiene el alcalde? El alcalde tiene para el noviembre. Pero esas preguntas de Leonardo. Porque es que aquí es que el alcalde menor, alcalde mayor, ¿cuántos años tiene el alcalde? Porque así se le dice al alcalde distrital. Recuerde que las localidades, Leonardo, de Bogotá también tienen una alcaldía local. Entonces, por esa razón, al alcalde de Bogotá de la ciudad, se le dice alcalde mayor de Bogotá. Marta, pero esto explíqueme con amor que yo vivo de Medellín. Yo no he gustado el capacho, yo todavía vuelo a boñiga. Yo todavía vuelo a gallina, bandeja, paisa, chorizo. Venga, huélame el chorizo para que sepa que huele Medellín. Mi amor lindo, hermoso, bello, papacito rico, deliciosos. Siga pues, Marta, siga. Tiene 47 años, corazón de melón. Siga Martica, sigue Martica. Razón por la cual, entonces, mañana, si hay racionamiento, será la zona 3 y mañana, por supuesto, les compartiremos las localidades. Por hoy, no se preocupen, todos tenemos agua en Bogotá. Ahora, cambiando de tema, les cuento que la situación está un poco preocupante para las personas que se movilizan por diferentes vías del departamento, porque se siguen registrando, Robert, accidentes a raíz de la imprudencia de los motorizados y las famosas rodadas nocturnas. Es una pendeja que salen a hacer pique en la moto. Y cuando, una cosa es que hagan las rodadas y vayan, entonces, cuando es uno solito, así curviando por toda la carretera, Manu, usted la pilla. Ah, el loquito, el loquito, aquí no lo ve pasando rápido, uy, una llanta solamente. Sí, sí, el pique que llaman, cree que las mujeres lo ven y dicen, uy, no, qué hombre tan malo, tan atrevido, tan intrépido. Qué sexy, cuando uno en realidad lo que está pensando, ojalá y quiebre el culo por vos. Yo pensaba así hace algunos años, yo no hice piques de motos, pero sí estuve en piques de carros. Y la verdad, eran los jueves, yo no sé si todavía sean los jueves, pero yo también pensaba así, yo me veo malo, mini toretico, mini toretico. El pasado fin de semana, cuando se registró un accidente que acá les conté, donde lastimosamente fallecieron las dos jóvenes que se movilizaban en esta moto y que fueron abarcadas o asustadas por el grupo de motorizados que en ese momento iban a toda velocidad, perdieron el control y también perdieron su vida. Hoy vuelve y se registra un nuevo accidente, pero en esta ocasión es en la vía Bogotá a la calera. El hecho se registró cuando una pareja iba en su moto muy tranquilos por la vía hacia la calera. Y en ese momento, en esas famosas rodadas nocturnas, en video se ve claramente como estos motociclistas iban de manera imprudente por las curvas a toda velocidad, pero en una curva, otra motocicleta que venía en sentido contrario, en ese momento se estrellaron, ocasionando un fuerte accidente. Por supuesto, las lesiones de la pareja que se movilizaba en ese momento hacia la calera. Y en el hecho, lo preocupante es que el tipo que ocasionó el accidente, el motorizado, pues huyó del lugar. Sin embargo, la persona que iba con él, que se identificó como la pareja sentimental, se acercó a ofrecerle ayuda a los accidentados, a las víctimas. Le hizo una transferencia de 200 mil pesos y ellos en la denuncia decían, para los costos que hemos tenido por la situación, porque incluye no solo el accidente en ese momento, los daños materiales, sino además una de las personas tuvo una fractura en el codo, requirió una cirugía con placa y tornillos. Y pues ya entenderán que decían que 200 mil pesos no era suficiente, que en realidad lo que esperaban era que tanto la persona que se estaba movilizando y que fue el imprudente que ocasionó este accidente, pues que dé la cara, responda y puedan llegar a un acuerdo. Afortunadamente, solo fueron daños materiales, las personas se están recuperando en este momento, nada de qué lamentarse en cuanto a alguna muerte a raíz de los accidentes. Claro, y si los tornillos son de rosca fina, sube por ahí 550, papi. Pero sí es preocupante que están aumentando los siniestros viales en las vías de Cundinamarca. Es que tan solo, muchachos, miren, en este año, en el 2024, lo que va recorrido, 122 motociclistas han perdido motociclistas. ¿Qué se debe hacer, Rida? 22, pero además, ¿saben qué? Me parece muy triste que este gremio de los motociclistas siempre haya sido un gremio que era muy empático. O sea, uno veía que se accidentaba un motociclista y llegaban todos a ayudar o alguno tenía un problema con un carro y aparecían 10 motociclistas más y uno decía, Dios mío, no, me toca solucionar. Y ahora ve uno que entre ellos mismos son quienes ocasionan los accidentes y, peor aún, después del accidente, se vuelan. Se vuelan. A las seis de la mañana, treinta y cinco minutos. Estamos conectados a través de 96.9 La Calle La Manda Más. Y aquí les contamos las noticias, hechos que se han registrado en la ciudad en las últimas horas. ¿Qué pasó? Como, por ejemplo, ayer en horas de la tarde, se registró un fuerte incendio al norte de Bogotá. Esto disparó las alarmas. Las autoridades llegaron inmediatamente al lugar para socorrer a las personas que se encontraban en ese punto. El incendio ocurrió exactamente en unos locales comerciales ubicados. ¿En dónde? En la calle 145, Robert, con carrera 103F, frente al portal SUA. Ah, sí, señor. Sí, señor. Según el reporte que entregó el Cuerpo de Bomberos, dos personas resultaron heridas por esta emergencia y fueron trasladadas a un centro hospitalario. Hasta el momento, muchachos, pues su estado de salud es reservado. No, no, no. En las redes sociales, ahí se ve como una fuerte llama cerca, frente a esta zona, al norte de Bogotá. Sí. Incluso una persona de las que está grabando dice que fue en el centro comercial Plaza Imperial. ¿Se ubican? Sí, sí, sí. Sí, claro. Ok. Ahí también se puede observar cómo quedaron esos locales hechos cenizas. Las autoridades dicen que hasta el momento no se sabe con exactitud qué fue lo que generó ese incendio. Lo importante es que las personas que en ese momento están en el centro de salud se recuperen lo más pronto posible y este tipo de situaciones no se presenten, sobre todo en los locales comerciales que en los últimos días, de hecho, en las últimas semanas, miren que se han reportado varios incendios. De hecho, se han reportado tantos que ya no vamos a regalar un taxi, me dicen por interno, sino que vamos a regalar un carro de bomberos aquí en la calle 96.9 FM. Ay, no, Dios mío, que no hayas más incendios. Pronta recuperación, no, pronta recuperación para estas personas y esperar que también encuentren de dónde se generó este incendio, el porqué de este incendio. Ahí estaremos nosotros atentos para contarles a ustedes qué es lo que está pasando, tanto en este sector como en otras localidades de la ciudad de Bogotá, porque las noticias de la capital se las contamos aquí en el Club de la Cache. Si usted hace aseo los domingos o los sábados y no ha puesto Yuri mientras volea trapero, no está haciendo aseo. De acuerdo, Martica, ya no os digo que no ponía a Yuri, sino a Karol G. Yo creo que las nuevas generaciones, la gente joven pone a veces a Karol G para hacer aseo. No queda bien aseada la casa. No, no es lo mismo. No queda bien aseada la casa. A ver. Uy, papi. Y allá voleando trapero a lo que da. Es que se está confundiendo, Marta, hombre. Yuri es para volear trapero. Sí. Karol G es para volear cahuinga. Ay, Dios mío. Sirve, sirve. Claro, la música en su lugar. Pero además Yuri tiene todas las facetas, ¿no? Uno si está despechado puede poner a Yuri, o si no está contento puede poner a Yuri, o de cualquier modo lo puede hacer y le queda muy bien estregada la casa. Pero resulta que el que al parecer no quiere seguir estregando con Yuri. ¿Quién? El que no va a continuar de gira con Yuri es Christian K. Ay, ¿qué pasó ahora con estos dos? Pues resulta que estos habían, dos artistas habían iniciado una gira que se llama, les voy a decir, Unidos en el Escenario. Sí. Arrancaron en el mes de febrero, a mediados de febrero. Sí. Y llevaban varias fechas cantando juntos en Tarimap. Pues resulta que la semana pasada realizaron el último concierto que harían juntos. ¿Por qué? Lo hicieron en Torreón y dijeron, no va más, Christian, no va más. En esta gira. La razón, la pregunta cuervo. Y esa es la razón que no tenemos. La gente no entiende qué fue lo que pasó, si fueron motivos de salud de Christian Castro, si fue algún enfrentamiento con Yuri, si no se entendían bien. Si algo pasó que motivó a este artista a bajarse del bus, como decimos coloquialmente. Pero que daban más fechas. Que daban más fechas, pero que sí. ¿Qué dice Yuri? Que realmente ellos no eran los más íntimos amigos, pero que tenían una buena relación, que era un poco introvertido, entonces que de pronto socializar era un poco más complejo, que al principio, en las primeras fechas, digamos que se prestó para el juego. Y ya después no. Y que después ya dijo, de pronto, no tanto, pero es su personalidad absolutamente respetable, la personalidad de Christian en sus shows. Es que han dicho que Christian es complicadito. Y ahora dicen, pues no sabemos, pero dicen que ya no va más en este tour. ¿Qué pasa? Que además dicen que durante una entrevista a Yuri le preguntaron, ¿ustedes eran amigos? O sea, realmente tienen una relación estrecha. Y ella dice, amigos, amigos, no éramos. Se agarraron. Cuando uno dice eso, que no, ay, usted es amigo de Pepita Pérez. Y uno dice, pues amigos, que uno diga amigos. No, uno por dentro está echándole la madre a esa persona, pero no quiere embalarla. Bueno, tienes razón, es una buena salida, es una salida así como elegante de una pregunta que lo puede poner en aprietos. Yuri dice, no somos amigos, ¿por qué? Porque además, él vive en Estados Unidos, yo vivo en México, ella ahorita está en Veracruz, porque allá hay unas fiestas muy importantes que se celebran por estos días. Y está haciendo parte de esta celebración. Y ahí dijo, bueno, seguiré después con las otras fechas, pero esta vez sin Christian en el SNL. Son peleas normales, son peleas normales. Vea, por ejemplo, yo sé de otra pelea de Andréa Bocelli, y este man, el que canta, es que es puertorriqueño, que toca la guitarra. ¿Juan Luis Guerra? No, el, 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 ¿cómo es que llama? Eh, ni siquiera Juan Luis Guerra es puertorriqueño, ¿cuál? Juan Luis Guerra es de República Dominicana, ¿no? Sí, 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 sí. Andréa Bocelli, y el maestro, hombre, ¿cómo se llama el maestro? ¿Puertorriqueño? El que canta, cuando pie, suente, José Feliciano. Ah, sí, señor. Andréa Bocelli y José Feliciano, manes, no me pueden ver. No, ¿por qué? Pues porque con ciego el huevo, no sé siquiera. Pero muchísimos computadores, muchísimos computadores, se puede decir la marca de Hewlett Packard, y lo quieren tan poquito ahora los medios, que adivine cómo tituló un medio. ¿Cómo? Decía el HP de Quintero, para hablar de los computadores. De los computadores, sí. Increíblemente, pero es que no es querido en la ciudad. ¿Pero por qué se estaban regalando? Aparte, porque, bueno, yo no le puedo decirlo, porque no es mi papel decirlo. Ok. Pero se presume que hubo como corrupción ahí, como que pusieron los computadores como a 60, millones cada uno. Ay, qué bien. Las cagadas que hacen todos, porque es que son todos. Sí. Cuando se baja el uno, se sube el otro, y yo digo que cada cuatro años se elige al ladrón de su preferencia. Eso es lo que se elige cada... Hoy viene fuerte. Hoy vino, pero ha sido otra. La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, y cada cuatro años eliges al ladrón de tu preferencia. Van dos. Llevo dos, señores. Para que saque un libro. ¿Qué pasó con el exalcalde? Bueno, ya conociendo un poco aquí, gracias a Leonardo Cuervo, que nos cuenta cómo ha sido esa gestión y cómo es hoy por hoy conocido Daniel Quintero en la ciudad de Medellín. Sí. Recuerden que en el año 2022, cuando estaban en plenas campañas para la presidencia de Colombia, en ese entonces el candidato Gustavo Petro, ¿cierto? Por el pacto histórico, pues se hizo muy viral unas imágenes en ese año, donde se le pudo observar al exalcalde de Medellín un video diciendo, el cambio en primera, ¿lo recuerdan? Claro, y mete un cambio, mete primera en un carro de cambios manual, y dice el cambio en primera, claro que lo recuerdo. ¿Qué pasó con eso, Marta? Bien, esto no se puede hacer siempre y cuando estos funcionarios públicos estén ejerciendo su cargo. Ok. Entonces recordemos que en ese momento Daniel Quintero era el alcalde de Medellín. Es por esta razón que se tomó la decisión y la Procuraduría lo anunció, que Daniel Quintero estará inhabilitado por seis meses de cualquier cargo público y tendrá, además, muchachos, que pagar una multa de 104 millones de pesos. Obviamente, el alcalde, exalcalde, hoy por hoy, se pronunció y dijo al respecto que después de conocer la decisión de la Procuraduría, a través de su red social, aseguró que es un fallo corrupto, que viola la Constitución, la ley y la Convención Americana, cierro comillas. Ahí está la situación, fue una decisión que dio a conocer el día de ayer la Procuraduría, inhabilitado por seis meses de cualquier cargo público, además de esa multa que tendrá que pagar de 104 millones de pesos. Esta es la situación que se registró en Medellín, que son noticias que también les contamos aquí en el Club de la Calle. Seis de la mañana, cincuenta minutos, algo que está viralizándose en redes sociales últimamente, Manu, es y tiene que ver con el presidente Gustavo Petro y una persona con la cual lo vieron en Panamá, al parecer. Y esta vena ya parece ser una barraca novela, mejor dicho, para sacar balcón y maicitos. Esta es una de las novelas de nuestro país. Y el fin de semana pasado se dio a conocer un video donde se veía presuntamente al presidente Gustavo Petro, de la mano de una persona. Pues resulta que, no se habían pronunciado frente al tema, se especuló iniciando la semana que esa persona podría ser una presentadora trans que lo acompañaría. Esta presentadora salió a decir, no era yo, yo no estaba en Panamá. No hablo directamente del video, pero dijo, no estaba en Panamá. Y dijo, no era yo. La verdad, yo no estaba en Panamá. No, dijo, no estaba en Panamá. No, era otra, por acuérdate que ella ya es una persona que es transgénero. ¿Ya ya es una persona? No, es una transgénero, es decir, ella ya se identifica como una mujer. Pero ella dijo, no era yo, yo no estaba en Panamá. Ahora, por fin se dan a conocer, digamos que comentarios sobre el tema a través de la red social X del presidente Gustavo Petro, quien no se había pronunciado frente al tema. Les voy a leer dos apartes porque no habla puntualmente de los videos, pero habla de los mensajes que ha recibido, que según él son agresivos y bastante fuertes. Entonces, primera parte de lo que escribió Gustavo Petro, porque es bastante largo y les quiero sacar estos dos pedazos. Dice, estos miles de mensajes transfóbicos que han estallado en manos de una sociedad de derechas profundamente excluyente, ignorante y discriminatoria deben ser rechazados por el presidente. Transfóbico se refiere precisamente a todos esos mensajes que agreden o rechazan a las personas transgénero. Sí, señor. El mensaje continúa y como les digo es bastante largo, pero concluye de esta manera que creo que son las palabras más contundentes frente al tema de parte del presidente Gustavo Petro. Dice, yo soy heterosexual, pero jamás escucharán o leerán de mí una palabra transfóbica, porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano. Esta es la primera, digamos que el primer pronunciamiento que se conoce por parte del presidente frente al tema. Porque, como les digo, a pesar de que no lo toca directamente ni dice era yo, no era yo, yo no estaba en Panamá, el video, no, dice simplemente que rechaza estos mensajes de odio que hay en redes sociales. Ahora, pero yo tengo que decir una cosa, Marta. Señor. Hable usted primero que yo, pues. ¿Qué va a decir, Marta? No, pues, que independientemente, pues, de la intimidad de cualquier persona, sea funcionario o no, todos tenemos derecho a nuestra intimidad, lo que sí ha causado gracia, primero porque el tema se ha, pues, se ha vuelto muy polémico en redes sociales, pero no sé si ustedes han visto la cantidad de memes que se han generado y como estos últimos meses han sido los meses de las grandes infidelidades en redes sociales para grandes artistas y demás, me llamó mucho la atención un meme donde aparece, por ejemplo, Shakira, Karol G, Aida Merlano, Kazoo, y aparece la carita de nuestra primera dama, Verónica Alcocer, y lo titulan el meme como hay espacio para una más y sigue la cantidad de memes regadas en redes sociales, que yo siento que a raíz de eso, por eso es que, pues, se decidió como pronunciarse sobre el tema, a ver si a ellas cortan el video. Yo sigo reflexivo, Manuela. Sí. Yo creo que... Mándalo, ábrase, espere, espere. Yo creo que... Espere, tranquilo. Listo, póngalo, pues. Acuérdense que la mujer que relacionaban con los videos del fin de semana era Linda Yepes, que era presentadora de entretenimiento y cultura de nuestro país, y una mujer transgénero. Sí, ella es la que dice, no era yo, no fui, no estaba en Panamá. Señores, yo creo que tenemos suficientes problemas como país, como sociedad, como compatriotas, tenemos suficientes percances, suficientes situaciones para preocuparnos, para estar juzgando o adentrándonos en las intríngules de la sexualidad del primer mandatario de los colombianos. Ahora, 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 ahora. ¿Cómo es que se llama la supuesta presentadora? Linda Yepes. Linda Yepes. En el video no se ve claramente si es o no es. Exacto. Lo mismo que con Brasil. ¿Fue gol de Yepes? Miremos el video. A las siete de la mañana, dos minutos, alertamos a los ciudadanos en Bogotá porque continúan disparándose los robos de falsos funcionarios que llegan hasta la puerta de su casa, Leonardo, Manuel, Arroyo, uniformados. Y van a cobrar supuestamente por alguna reconexión y demás y la cantidad de denuncias, por supuesto, no se han hecho esperar. Así que si ese es el caso, usted le ha pasado y no sabe cómo identificar a uno de estos funcionarios, aquí en el club se lo contamos. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían como esos tips para darse cuenta que ese funcionario no es funcionario realmente? Número uno, ustedes tienen que denunciar cualquier actividad sospechosa, tiene que reportárselo a las autoridades o a la línea 116, que es la línea habilitada de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Pero además, si a usted le golpean la puerta de su casa, supuestamente funcionarios de la empresa de acueducto y dicen que van a ir a instalarla, hacerle alguna reconexión, suspensión, reinstalación, algún corte o instalación de medidores y le están cobrando por alguno de estos servicios, lo están estafando. ¿Verdad? Usted inmediatamente tiene que denunciar. Marta, yo quiero hacer una acotación en este momento. Oye, haz tu acotación. Várenme bolas. Ojo al sentido común, el menos común de todos los sentidos. En estos días... Tercera frase de la mañana. Póngale música. La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Bueno, ya, supone la... Cada cuatro años eliges a tu ladrón de preferencia. Igual la mía. Ajá. El sentido común es el menos común de todos los sentidos. No, que se... Pero me siento bruto, yo soy un animal al lado de ustedes. ¿Qué es? Bueno, póngale pruebas al sentido común. Si llegan... Parezco crático haciendo el club hoy. Si llegan de verdad a su casa a hacer una revisión, un festivo, a las dos de la tarde, sospeche. Sí, no, no jodas. O sea, de verdad, no hay tanto amor al arte. Ni los testigos dejó a llegar un festivo. Por eso le digo. A mi casa llegaron hace unos días a propósito de los festivos que tuvimos consecutivamente. Y me dicen, es que vienen a revisar el agua. Yo sola, con mi bebé, yo decía, el agua a las dos de la tarde, un lunes festivo, pues no abrí. Les dije, que vuelvas mañana, qué pena, pero no abrí. Entonces creo que una invitación, o sea, otro tipsito que se puede hacer ahí es tener en cuenta. Eso sí es verdad. Además de esa recomendación que nos comparte Manu, lo primero que ustedes tienen que hacer es pedir la identificación de ese funcionario. Pero si el carnet de chimbo. Exacto, miren, ustedes pueden verificar porque es que cada vez... Es bueno, tal vez se les pasa a la jornada. Sí, ellos deben tener un carnet que los identifique como funcionarios. Tener un chimbo, no. Pero miren, muchachos, es que cómo pueden ustedes verificar para que no pase lo que Robert acaba de mencionar. Porque pueden, si se toman la molestia a buscar un uniforme y todo y hacerse pasar por funcionarios de la empresa de acueducto, ¿por qué no van a falsificar el carnet? Cuando ustedes van a pedir alguno de estos servicios, recuerden que ustedes llaman y piden el día y la hora para que hagan algún tipo de reconexión o de sustención o demás. La empresa a usted le tiene que decir qué persona, el nombre y en qué horario va a visitar su casa. Ok, como que le dicen, listo, Marta Rincón va a estar el martes 25 de julio a las 6 de la mañana en su casa. O no puede escoger la persona y todo, Marta. Es que la empresa delega a la persona. Necesito que venga Gracie Rendón a las 3 de la mañana. No, la persona no, pero sí la fecha como tal. Y ahí le dicen el nombre. Va Leonardo Cuervo a hacerle la reconexión, mi señora. La reconexión a Marta. Pero que sea cierto, que no sea como cuando se subió al taxi y mira en la parte de atrás que está el cartoncito con la foto, el nombre. Y empieza uno a mirar a ver si encuentra el parecido con el conductor. No, no es. No, no es. No, usted no es de crecer. ¿Será que se rapó? Y uno empieza ahí con él y empieza el estómago a hacerle a uno cosquillitas diciendo, no, este no es. Bájese, bóteses de taxi. La preocupación. Así que ustedes están atentos. La empresa delega ese funcionario que puede ir a ofrecerle alguno de estos servicios de la empresa de acueducto. Si le dicen, va Pepita Flores, cuando llegue el funcionario, usted revisa el carnet que sea Pepita Flores. De no ser así, inmediatamente reporte, diga que no necesita el servicio porque las personas de buen corazón han caído en manos de estos estafadores. Algunos les piden dinero por hacer algún tipo de servicio, ¿verdad? Que está totalmente prohibido porque eso se hace directamente con la empresa. Sí, los que roban son los de la empresa directamente. O dos, lastimosamente, ya se han presentado. Robert, denuncias de personas que abren las puertas, se entran los bandidos y de una vez los atracan, los despojan de sus cosas. Ha sido complicado y por eso la empresa de acueducto a través de redes sociales empezó a promover toda una campaña para alertar a las personas de que no se dejen engañar por falsos funcionarios de la empresa de acueducto alcantarillado aquí en Bogotá. A mí hace poco en el edificio me quedé sin agua un domingo, empecé a revisar, se había apagado el agua y todo estaba en regla. Llegó el lunes, no había agua. Dios mío. Yo llamo obviamente como a la portería, yo venga, no, pero si es que esa torre tiene agua. El muy animal de mi vecino se había equivocado de registro y me había cerrado el registro, era mí. ¿Qué? Y yo ya había llamado a la empresa de esta acueducto de alcantarillado a Bogotá, ya habían programado, digamos, una de las visitas. Cuando a mí, no sé, como que se me metió la rosa de Guadalupe como a la una de la mañana y yo, venga, será que este man es tan animal. Voy, abro y se había equivocado de la llave. La venganza, papi, ¿se equivocó de registro? ¿Equivocó usted, señora? Un saludo para el vecino de Robert. Puede ser. Que esté preparado. ¿Y usted qué hace ahí? No, pues es que usted también es bonita como la mía. Siete, ocho minutos de las parejas más queridas por algunos. Unos dicen que son muy melosos. A mí me encantan. Otros dicen que son muy cariñosos y que es una pareja perfecta. A mí sí se me pasan a veces de melositos. No, a mí perfecta no me parece. Y esa venta de parejas perfectas es lo que nos tiene como nos tiene. Las parejas no son perfectas, tienen problemas, son vidas y bajadas. Pelean, pero es aparte de la relación de parada. Las parejas son parejas, ¿sí o no? Con las que yo no voy. ¿Con cuál? Como en esas series de La Casa de Papel. Sí, tío. Uno con la policía encima. Sí. Disparándole un helicóptero. Es de arriba. Ta, 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 ta. Con el equipo SWAT. Y uno en ese verguero. Dígese. Siempre he estado enamorado de tus ojos. No, pero yo sí estoy de acuerdo. Venémonos mientras nos bombardean. No, si a mí me llega a pasar. ¿Qué es eso, viejo? No, si a mí me llega a pasar. Yo estoy con la persona de mi vida al lado y están boleando plomo. Oiga. Se metió en un banco. Yo realmente sí aprovecho ese instante para en los últimos segundos decirle. Tú eres el amor de mi vida y si muero, prefiero morir viendo tus ojos color mío. Oigan, este bobo. No, que los peor. Que los peor, mis muchachos, soy. No, no, no. Es que yo creo que Robert es la típica persona que haría eso. Yo haría eso. ¿Sí? Pero a mí también. Vénganse perros que yo la salvo a ella. La otra vez antes de hablar de Camila y Evalina. De Evaluna. Evaluna. Evalina. Evalina. ¿Evalina quién es? Evalina. Evalina, Dinamor. Es el homónimo de Evaluna. Ah, sí. Arreglándola. Arreglándola. Para proteger su identidad. Yo le digo Evalina porque ella y yo tenemos confianza. Ah, claro. Eso está muy bien. Evalina. Pero bueno, retoma tu comentario con Evalina. No, sigamos con Evalina. No, lo que pasa es que yo la otra vez estuve con una parcera, Evalina, y llamaba a ella. Sí, señor. Evalina. Evalina. Estudiante en la Universidad de Antioquia de Antropología. Ah, no. Y uno, ya después de lo que fue, me despierto y yo le digo Evalina, ¿qué hora es? Y me dice, la mejor. Yo no, ¿qué hora es? Hombre, en serio, que yo necesito irme a trabajar, hombre. Yo no vendo manillas, hombre. Pero es el amor. Déjese contagiar, Evaluna. No, estoy de acuerdo. Pues Evaluna y Camilo Echeverry es una pareja muy bonita, no perfecta, pero muy bonita, que definitivamente destina el amor en las redes sociales. Ahora están esperando su segundo hijo. Ya tienen a Índigo, que fue una niña. Y el segundo hijo. Índigo es una niña. Índigo es niña, sí, sí, sí. Índigo es una niña. Sí, Índigo es niña. Yo juraba que era un pelado. No, es niña. Yo también. Índigo, y ellos dicen que es un hombre sin sexo. No puede ser para una niña o para un niño. Lo dijeron antes de que naciera, porque además no sabían el género hasta que naciera. Y al nacer tuvieron a esta hermosa niña, que han tenido ahí medio protegida de las cámaras, pero que estaba todo el tiempo con su papá y con su mamá. Ahora llega Amaranto. Amaranto, quiero decirles que tampoco se sabe si es niña o niño, pero ellos han decidido que ese va a ser el nombre de esta personita que viene en camino, que ya en pocos meses debería llegar. La gente dice, ¿de dónde salió ese nombre? O sea, de verdad es un nombre que no es tan tradicional, no es Juan, Pedro, no es Luis. Pues resulta que dijeron que estaban sentados un día tomando café en un sofá en España y dijeron, eh, este nombre es. En ese momento, dijeron, eh. Dijo Camilo, dijo Camilo, porque él es el caso de... Eh, eh, eh. Dijo, en una, este nombre me suena. No mentiras, pero dijeron, esto está chévere y les gustó. ¿Cómo le parece? ¿Qué pasó? Que en ese momento, Evaluna ya estaba embarazada sin saberlo. Y ya están hablando del nombre de ese día, concretaron qué iba a ser. A mí me dio curiosidad y yo dije, ¿qué significa el amaranto? ¿Qué significa el amaranto? Porque claro, uno empieza a pensar de dónde habrá salido y por curiosidad, y se los quiero compartir, pues encontré que amaranto es el producto de origen vegetal más completo que existe y la fuente de proteínas y minerales y vitaminas más completa que existe. O sea, que donde amaranto caiga en la sociedad de la nieve, quedan bien alimentados los compañeros. Literal. Pues dicen que es un producto de verdad, de mucha calidad. No sé si realmente esté directamente relacionada con el producto vegetal del que les estaba hablando. No, pero muy desparchado. Pero, pues, sin duda había que buscar el significado de esa palabra. Amaranto. A mí me fascinan los nombres raros. Amaranto. Entonces, me encanta amaranto. Amaranto. Si uno le pone un hijo amaranto, sale futbolista. Sí, sí, sí. Si le pone amaranta, ¿cómo sale? Bueno, por favor. ¿A actriz porno o qué? Yo me pregunto entonces mis papás en qué estaban pensando por qué me pusieron Wilmer. ¿Wilmer? ¿Wilmer Roberto? Wilmer Roldán en la ropa. No, pero yo no te voy a decir absolutamente nada, porque yo me hago la misma pregunta de dónde sale. Pero, digamos en este caso que es un producto vegetal, yo pensé que era amar tanto. ¿Un producto vegetal? Puede ser por ese lado. Puede ser, pero ¿sabes qué? Amar tanto, amaranto. Es algo que podría ser Camilo Echeverry, que además es compositor y juega mucho con las palabras. De pronto podría haber dicho, me suena así. Jay Castañeda le va a poner a la bebé Roma, y al revés es amor. O sea, tiene como su conexión ahí bonita. O sea, Jay Castañeda linda, hombre, ¿no? Sí, señor. Qué bueno. Yo podría ser Julio Echever. ¿Ah, sí? Sí, para responder por Roma, señor. Mucha atención, 7.29 de la mañana. Estamos conectados a través de 96.9, la calle La Manda Más, donde les contamos algunas cosas que se registran, sobre todo en la ciudad de Bogotá, como el supuesto atentado, ¿cierto? ¿Cómo así que supuesto atentado? Ya les cuento el por qué supuesto atentado que sufrió el hermano del presidente Gustavo Petro el día de ayer en la avenida Circunvalar, en la capital del país. Recuerda que acá nuestro compañero Pipe García nos dio los detalles y la última hora. Sí, señora. Bueno, pues el director de la policía, el general William Salamanca, descartó que fuera un ataque o un atentado. Porque la primera hipótesis que entregaron, ellos dijeron que lo que había reportado la Unidad Nacional de Protección, o sea, la UNP, era que se había recibido un impacto en una de las ventanas de la camioneta. Esto probablemente se había producido por un disparo que no logró atravesar el blindaje del vehículo, hecho que hoy ya fue descartado por, sí señor, por el general William Salamanca. Entonces, ¿qué fue? Según él, dice que los peritos de la balística concluyeron que no hubo uso de un arma de fuego, que los golpes en la ventana, Leo, no, que no eran tan profundos y que seguramente la conclusión era que un impacto como de piedras o unas canicas o otro objeto que había golpeado la ventana en la Circunvalar, pero se descartó que fuese un atentado contra la familia del presidente Gustavo Petro. Ah, bueno, pero uno entiende obviamente que haya nerviosismo con tanta inseguridad, uno lo primero que piensa es, joder, madre, me van a atracar o me van a hacer un atentado en el caso de un cargo político, pero gracias a Dios no fue entonces un atentado. Gracias a Dios porque donde sea un atentado sale Petro a defenderlo con la espada, pero no con la de Bolívar, sino con la que encontró en Panamá. Bueno, por favor. Ay, verdad que yo estaba reflexivo. Sí, sí, sí. Aquí sigue como lo sé. Bueno, pues sin embargo, esta fue la hipótesis que entregaron las autoridades, que entregó el director de la policía y ya son las últimas noticias y detalles que se han entregado sobre el esquema de seguridad de Juan Fernando Petro, que es el hermano del actual presidente. Noticias que, por supuesto, nosotros se las compartimos a ustedes aquí en el Club de la Calle. Son las 7 de la mañana, 32 minutos. ¿Dónde está mi gente? J Balvin, que por estos días andaba de gira de conciertos, pero tuvo una pequeña pausa para pasarse por Medellín a bautizar a su hijo. ¿Cómo se llama ya? El hijo se llama Río. Eh, a ver, oiga. ¿Y el hijo de Maluma cómo se llama? París. ¿Y la hija de J Castañeda cómo se llama? Roma. Oiga, juntamos esos tres chinos, hacemos la casa de papel. Literal. Lo que se hizo viral hace poco a través de redes sociales, J Balvin estaba paseando por Medellín y pues obviamente ya ha mostrado, a través de redes sociales, no le gusta mucho mostrar sus vehículos de gama alta que tiene, pero entre ellos tiene un Ferrari amarillo. Iba caminando, bueno, iba realmente manejando por la calle, se le acerca como un youtuber, como una persona que iba grabando, le regala un café a J Balvin. Sí. Y J Balvin lo que hace tranquilamente es montarlo al carro. Y le dice, ¿sabe qué vamos a hacer? Usted me regaló un café. Tome, acá le dejo las llaves del Ferrari, tómele fotos, súbase, haga lo que quiera, voy a estar en el gimnasio y usted me lleva después las llaves. No. Imagínense la tranquilidad. La tranquilidad y tan relajado. ¿Y quién se va a robar un Ferrari? ¿En dónde disimula uno eso? Sí, no, obviamente. No. Pues que la mamá le diga a uno, ¿usted dónde está sacando eso? No, mami, estoy progresando, estrabando. Me lo gané. Me lo acabé de ganar en la calle que están rifando un amarillito. Perdón. Pero no ese. No, un taxi de los kilómetros. Perdón, pero sigue siendo un gran voto de confianza. Sí, macho. Porque es que la gente es creativa y puede ir a esconderlo y enredarse con su Ferrari. O decirme lo gané en un mico con la calle y listo. Pero es que... Si a mí me da las llaves de un Ferrari, yo le doy la vuelta adentro. ¿Se vieron ustedes rápidos? Por eso reto Tokio que todo giraba en torno a hacer drift o, digamos, hacer como derrape con el carro dentro de un centro comercial. Sí, señor. Yo soy de esos. ¿Verdad? ¿Yo para qué me voy a tomar una foto en un Ferrari? Me la tomo, pero también haciendo drift. Pero, ¿y un rayoncito qué? No, lo que pasa es que cuando usted bajo su responsabilidad me entregó la llave, José. ¿Yo qué voy a hacer? Ah, eso es un rayoncito para un carro de J Balvin. Eso no es nada. Eso es un cariñito. Un cariñito. Claro, eso es un recuerdo de mí para ti, J Balvin. Es más, yo con un destornillador y le escribo Cuervo estuvo aquí en la pintura. No, eso es tan galvado. Claro. No, no, no. La gente a través de redes sociales está diciendo que posiblemente es montado eso, que nadie le va a entregar las llaves y menos de un Ferrari a una persona. Él sí. Pero recordemos que Balvin ha demostrado que es muy entregado a la gente y muy relajado. Entregó las llaves y se prepara para continuar con su gira de conciertos exactamente el 1 de septiembre. Va a estar por Nueva Zelanda. De ahí pasará a Australia. 6 de septiembre va a estar también en Sydney y va a estar también confirmando fecha de concierto en Medellín Amor para cerrar este 2024. Sí, J Balvin es un verraco. Para mí me contó que también le quiere pasar el Ferrari a calle 13. ¿Ah, sí? Sí, pero por encima. En minutos les cuento que estaremos conectándonos con Pipe García. Nuestro compañero nos entrega detalles de un incendio, muchachos, que se registra en San Victorino. Hoy abrimos precisamente hablando de la cantidad de incendios que se están registrando en diferentes puntos de la ciudad. Así que aprovecharemos para conectarnos con él y que nos cuente qué está pasando en las calles de Bogotá. Por ahora les comento que en el marco de la Operación Bogotá, uniformados de la estación de policía a aeropuerto lograron la incautación, muchachos, de 22 kilos de marihuana. ¡Ay, qué pasó! ¡22 kilitos! Sí, señor. Miren, labores diarias de control que realizan los uniformados en las bodegas de carga de envíos nacionales en el aeropuerto gracias al olfato de un canino, de un perro, recibieron la señal de alerta e inmediatamente empezaron a revisar la mercancía y en una cabina de sonido encontraron 43 paquetes que equivalen a 22 kilos de marihuana. Esta droga iba hacia la ciudad de Cali y destino Leticia, según el reporte que entregaron las autoridades. Entonces, repito esto en el marco de la Operación Bogotá, uniformados de la estación de policía a aeropuerto continúan incautando droga y por eso, pues, la recomendación en este caso, ¿cuál es? Contarle a los ciudadanos que si usted ve algún acto sospechoso, tanto en algunos envíos de carga nacional o internacional, ustedes tienen la posibilidad de acercarse a los uniformados e inmediatamente reportar. Estas son algunas noticias que les contamos a nuestros oyentes de lo que sucede en la ciudad de Bogotá y, por supuesto, se las compartimos aquí en el Club de la Calle. ¡Siete cuarenta y cinco minutos! ¿Qué pasó? ¿Te parece poco ese cargamento, Cuervo? Pues, hombre, ¿y si estaban dentro de qué? De una cabina de sonido. Ah, ¿se dieron cuenta por qué solamente daba Bob Marley la cabina de sonido? Eso debe tener marihuana adentro. ¡Que la persona le salía humo! ¡Hombre! No es poco, como diría nuestro querido Pipe, bueno artista, obviamente, de acá de la casa. ¡Ay, que pique de Pipe Garzón! No, Pipe Bueno. Bueno, quien en estos días estuvo en compañía de Sencillo Conés. Ustedes han visto a esta influencer que es español, que se va a conocer porque se pone siempre una peluca así como despeinada y tiene una camisa blanca con una mini dibujada y hace videos de humor. Pues esta vez habló en su otro perfil donde tiene sus entrevistas con Edgar Condé, se llama, y ahí puso una entrevista con Pipe Bueno donde por primera vez se refirió al tema de Legarda. Ah, y el exnovio de... De Luisa, de Luisa, de Luisa. De Luisa, de Luisa, de Luisa Fernanda, sí señor. ¿Ustedes se acuerdan que el 7 de febrero del 2019 Legarda perdió la vida en un trágico incidente en la ciudad de Medellín en donde una bala perdida le quitó la vida y le arrebató los sueños en solo un segundo? Sí. Pues es el mismo día y coincide con el nacimiento de Pipe Bueno. A ver, ¿cómo así? La actual pareja de Luisa Fernanda W. No el mismo año, evidentemente, pero sí el mismo día. A ver, Manu, pero barájela despacio. El día que muere Pipe... Legarda. Legarda. ...nace Pipe Bueno. Es el cumpleaños de Pipe Bueno. Es el cumpleaños de Pipe Bueno. Sí, señor. Exactamente. Parse, ¿qué situación pa' Luisa? ¿Qué hace ahí? Eso es lo que le pregunta entonces... Toma pinto o parte torta. Bueno, por favor, no, señor. Le pregunta respetuosamente, Sencillo con S, ¿qué pasó? ¿Cómo así que esta fecha coincide? ¿Y qué significa para ustedes como pareja? Y eso fue lo que respondió Pipe Bueno a Sencillo con S. Estamos con... Pipe Bueno. ¿Qué crees que puede significar para Luisa Fernanda el 7 de febrero? Uf, la misma fecha donde lamentablemente ocurrió el accidente con su expareja. Y al mismo tiempo es el día de mi cumpleaños. Se convirtió un día que siempre será para nosotros igual de amor, ¿sabes? O sea, celebro yo un año más de vida y si en ese momento, pues por algún motivo ya está recordando, porque igual los fans escriben y demás, o sea, siempre ha estado presente, pues creo que es un día simplemente para también recordar a una persona con amor, ¿sabes? ¡Qué bonito! Muy especial, porque además es un día que él lo describió perfectamente por ese debate, yo creo que Luisa entre la vida y la muerte, de dos personas que ama mucho, pero él la sintetiza una palabra y es amor. Dice, es un día que celebramos con amor, porque la persona que se fue, pues la recordamos con amor y la vida siempre hay que celebrarla con cariño, así que ahí está la respuesta de Pipe Bueno a Sencillo con S. Muy maduro, ¿no? Muy maduro, Pipe Bueno. Sí, demasiado maduro, no va a decir nada frente a esto, no quiero que me funen. Siete de la mañana, 48 minutos, vamos a esta hora establecer contacto con nuestro compañero Pipe García para que nos comente qué fue lo que sucedió en San Victorino. Pipe, muy buenos días. Hola Martica, está pasando a esta hora una grave emergencia, un incendio que se registra a esta hora en pleno corazón del centro de Bogotá, exactamente en la calle 11 con carrera 11, justo en el sector de San Victorino. En estos momentos varios equipos de bomberos de las estaciones del centro, Restrepo y Chapineros están ya en este punto de la ciudad intentando controlar las llamas que empezaron en un local comercial y que se han ido extendiendo hacia otros establecimientos. En este punto de la ciudad quedan locales comerciales de peluches y varios restaurantes, incluso nos comentan acá en esta zona de la ciudad que al parecer en uno de esos restaurantes fue que empezaron las llamas. Y en estos momentos la gente, los que viven aquí a los alrededores y trabajan, están sobre los techos intentando ayudar a los bomberos a apagar las llamas con el agua que está en los tanques de reserva. Incluso hablamos aquí en la calle La Mandamás hace un minuto con una de las trabajadoras de uno de los restaurantes y esto nos contó. Pues nosotros no sabíamos hasta que ni golpearon la puerta y por el lado de la plancha cayó algo, pero nosotros no sabíamos, ya estaba quemándose algo por dentro de la cocina. No sabíamos que habían venido a golpear. ¿Qué queda ahí en el lugar del incendio? Nosotros allá abajo queda el restaurante de nosotros donde trabajábamos. Atrás de nosotros quedan peluches, queda ropa, todo eso, queda todo eso ahí detrás de nosotros. Y todo eso está desde aquí. Entonces, claro, todo el incendio corre hacia acá. Nosotros tenemos aquí una pipeta de gas arriba en la mulera, eso se puede prender ahí, eso no... Las llamas, compañeros, son de varios metros. Está muy complicada la situación en estos momentos. El incendio ya se extendió, como les mencionaba, por varios locales comerciales. Los bomberos están haciendo ataque directo al fuego, sin embargo, está muy difícil. Humo negro sale a esta hora de estos locales comerciales que están en llamas aquí en el sector de San Victorino, en pleno corazón del centro de Bogotá. Pipe, ¿hay personas lesionadas? Por fortuna, hasta el momento no se registran personas lesionadas, sin embargo, ya en este momento podemos ver bomberos que están intentando controlar las llamas, inhalando ese humo negro que está saliendo, y eso puede, por supuesto, generar algunas complicaciones de salud, no solo para los bomberos, sino para las personas que están alrededor del incendio. ¿Se sabe o se tiene alguna idea de qué fue lo que originó el incendio? Sí, señora. Hace un momento, como le comentaba, nos contaban que allí queda un restaurante, al parecer en un segundo piso, y que allí se habría generado la llama principal que ya se está extendiendo por otros locales comerciales de aquí del centro. Pipe, muchas gracias. Muchas gracias. Más adelante estaremos... Les compré el coro, les compré el coro. Sí, señor, ve ahí en Corito, Pipe. Muchas gracias. Estaremos atentos a esta noticia de última hora. ¿Le parece, verdad? Incendio en el centro de Bogotá. Más adelante estaremos atentos a lo que sucede en todo el sector de San Victorino, que para el que de pronto no conoce, es un sector muy popular donde venden juguetes, donde venden peluches, donde uno llega realmente, digamos, como el típico desvare a veces para conseguir de todo. Donde vendían peluches no eres que en el castillo, ¿de la piscina no era? No, eso es más hacia el norte, papá. Eso es más hacia el norte. Como yo estoy recién llegado, no sé, no me ve. Esta, por supuesto, es una noticia que está en desarrollo. Tenemos que esperar a ver qué dice, cuál es el reporte. Es cierto que va a entregar el cuerpo de bomberos y demás para nosotros poder, pues, contextualizar y contarle a los oyentes qué sucede en la ciudad de Bogotá. Que miedo un incendio, parce, ¿no? Que miedo, además, ahí cerquita, estas fábricas de peluches y de telas, porque puede continuar el incendio. En un incendio, usted, por ejemplo, si usted tiene un perrito, ¿usted se devuelve por el perrito? Claro. Por el perrito, sí, claro. ¿Usted se mete a las llamas por el perrito? Yo sí me devuelvo por el perrito. Yo sí, la verdad, sí. ¿Usted se devuelve por el perrito? Parce, venga, sí. Yo veo fuego saliendo de la puerta, o sea, el infierno. Sí. ¿Usted se mete por el perrito? Claro. Yo me devuelvo por el perrito. No, digamos, si está Marta en el incendio, ¿usted se devuelve por el perrito por Marta? Yo me devuelvo por el perrito, no me tira nada. No, obviamente, también intento salvar a todo el mundo. Qué tristeza. ¿A quién salvaría acá? A ver, vamos a hacer un ejercicio rápido, antes de irnos con música. Si a ellos no lo quiera un incendio, y solamente Marta puede salvar a una persona del club, ¿a quién salva? A Manuela. Sí. Listo, ¿Manuela quién salva? A Marta. Cuervos, ¿a quién salva? Si es un perrito, si es Marta. No, no, estoy diciendo perrito. ¿Quién del club salva? ¿Quién salva? No, yo salvo a... Si es de... No, yo a Noti... Yo a Noti pesa mucho, no lo salva a nadie. No se malamos, no se malamos. No lo salva a nadie, ese sí, no... Cuervos, igual, con la gana de morirse, pues no pasa nada. No, yo me meto al incendio y me quedo ahí, Marta, salga. Y Robert, como es tan pilo, sale solo, entonces yo agarro a Marta, Marta me agarra a mí y salimos. No, pero de un perrito a Marta, yo creo que a Marta. Claro. Porque cumple las dos funciones, porque se puede poner de perrito. Bueno, sigue, sigue, sigue. Bueno, por favor, señor. ¿Sabe qué, cuervo? Yo me quedo con usted ahí frente a las llamas. Papi, usted y yo somos varones. Nos vamos juntos, sí. Somos varones. Robert y yo no nos podemos bañar juntos, porque entre bomberos no nos pusamos la manguera. Sí o no, Cucho. Esa vaina, 652, 85, 25. Ustedes ven ahí a Santi Saray en cámara. Entre, señor, que estamos en vivo. Vamos a estar a ver. Porque ya llegaron los deportes. Con Santi Saray. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó, papá lindo? ¿Qué le pasó, compañero? ¿Qué pasó, las? ¿Qué pasó, papá? Es que no le han avisado. Parece Petro en Panamá porque llegó atravesado. Tranquilo, por favor. Estamos en vivo y eso es lo que pasa. Sí, sí, sí. Eso es lo que pasa en vivo. Y hoy vamos a hablar acá. Sí, señor. Del próximo enfrentamiento, pues, reviene Panamá. Sí, señor. Pero digo sin temor. ¿Sin temor alguno? Pues la valentía me viste. Ah, me gusta, mijo. Que vamos a coronar porque Panamá. Tranquilo. ¿Existe? No, 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 no. Pero yo pido humildad, cuerpo, yo pido humildad. Panamá es como la presencia de Giovannotti hoy en el programa. ¿Cómo? No existe. Testimonial. Vivencial. Panamá es como el celibato del padre Linero. ¿Cómo? No existe. No, pero ¿qué le pasó? Panamá es como el tren que prometieron desde Buenaventura hasta Barraquilla. ¿Cómo? Sí, señor. ¿Cómo? No existe. No existe, no existe. Amigos. Saray. Señor. ¿Y cómo le va, señor? ¿Cómo llegó esta mañana? Motivado. Motivado como Ríos. Que en la selección se ufana. ¿Y como James? Motivado como James. Que está dando la pelea. Sí, señor. Que ya para de venir. Sí, señor. Nuestro 10 ya no caguea. Sí, sí, sí. Eso se lo apunto, mijo. ¡Suéltala! Un ratito de Brasil que se le viene Uruguay. Ropita para esa fiesta, para la fila del no hay. Pero en cambio mi Colombia no se queda en stand-by. No, señor. El sábado coronamos y hoy llegó Dante. ¡Vamos! ¡Sanay! ¡Sanay! ¡Deportes con Santi Saray! Santi, buenos días, mi hijo. ¿Cómo vamos, amigos del Club de la Mandamás? Hay que hacer un paréntesis. Hay que dejar de lado por un momento lo que es la Copa América. ¿Por qué? Sí, muy bueno y todo lo de Colombia. ¿Por qué, señor? Sí, espectacular, sensacional lo que estamos haciendo. Que hoy jugará Argentina, es verdad. Que Messi todavía está entre algodones. ¿Verdad? Esto es inocultable. Pero la noticia es, y como bien lo tituló Millonarios. Hay un tigre suelto en Bogotá. ¡Llegó, señor! ¡Llegó el tigre Falcao a Bogotá, Colombia! El tigre está suelto y es azul. ¿Cómo le parece? Llegó el tigre Falcao. ¿A cuál aeropuerto llegó? Llegó al aeropuerto El Dorado, señor, tempranito. Pero El Dorado, entonces eso me imagino que... Creo que llegó por Catam, creo que llegó por Catam, sí, señor. Ah, entonces otra nueva Copa para Millonarios, la Copa Catam. La que ganan todos los años. Tremendo. Si quieren vamos a observar las imágenes de los amigos que tienen la TDT y también ustedes los que van sintonizándonos en sus emisoras. Escuchen la voz de Radamel Falcao García. Ahí veíamos el avión de Avianca. Sí, señor. Con Radamel Falcao García descendiendo, luego en su camioneta y demás. Muchísimas gracias, muy emocionado. Es un desafío importante para mí y también el hecho de jugar en mi país que nunca lo había hecho y de cumplir el sueño de ponerme la camiseta de Millonarios. Ah, qué es esta belleza. Vea, vea, vea. Además viene el encuentro por primera vez con Gamero. Sí, señor. Y parte del staff técnico. Lo recibieron en el hotel, ¿no? ¿Qué dice? No, en el mismo aeropuerto. ¿En el mismo aeropuerto llegó Gamero hasta allá? ¿Cómo le parece la jerarquía del director técnico? Ve a Falcao y le dice, Falcao, ¿qué hacemos? No, ¿cómo así? No, no, parte. Es que Falcao es muy imponente, ¿no? Sí, señor. Eso sí es verdad. Ahí se ve el gamerito como, ay, hola, Falcao. No, no es capaz ni de tocarlo a sabiendas de que lo va a sentar y le va a decir, vaya y caliente y entre. Usted en los zapatos de Gamero, en la peluca de Gamero. Sí. ¿Usted cómo trataría a Falcao? ¿Usted le dice, huevón, corre? O le decís como, Ramel, por favor, ¿puedes dar un poquitico más? Ahí está el abrazo que se da a Gamero con Falcao, ya evidentemente en el hotel. Luego, pues, con el gato Pérez también. Oiga, como dijo Falcao, oiga, esa Fanny Miki como está de canosa, hermano. No, no, no. Es más, le preguntó Gamero, cansadito del viaje. Así es, cansadito, sí, cansadito. Es que vuelvo y hago la pregunta. Usted siendo Gamero, ¿usted cómo le habla a Falcao? ¿Usted cómo le habla a Falcao? ¡Corre, corre! Ante todo el profesionalismo, y si Falcao no está dando lo que tiene que dar en la cancha, se tiene que sentar también. Así sea la figura que es Falcao, pero sabemos que es muy profesional. Muchos esperaban que llegara directamente a Argentina para el partido contra River, el amistoso que tienen, pero Falcao dijo, no, papá, yo quiero llegar, quiero empezar a concentrar. Y esto no lo gana solamente Millonarios, el hincha de Millonarios. No, esto lo gana Colombia. Todo el club colombiano. Sí, señor, volvió el grande, volvió el grande, el goleador de la selección Colombia. Nunca había jugado en nuestro país rame. No, no, señor. O sea, como profesional no. Lancero Boyaca, pero eso es otro cuento. Qué bueno, qué bueno. Igual a Falcao Atletico Nacional también le tiene las puertas abiertas ante el rotundo fracaso que de pronto llegue con Millonarios. Puede ser también, igual que Ninja Ospina. Oiga, se hablaba de cuadrado para el Junior, ¿no? ¿Eso es verdad? No, 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 perdón. Sí, de pronto hay un fracaso en Millonarios con Falcao. Falcao me gustaría que rotara equipos y después en Nacional, después en América, después en Medellín. O sea, que vaya cambiando como de colores. Yo les quiero decir algo con todo el amor del mundo. Que se una el combo de Benetti, Roy Barreras-Falcao y jueguen todos los partidos de Colombia. Yo les voy a decir algo con todo el amor del mundo. Radamel Falcao García no jugaría en otro equipo colombiano aparte de Millonarios. Ah, a ver, habló el manager de Falcao. No, lo que pasa es que él y yo somos panas. Entonces, mi joven me dice, no, no, la verdad, dice que una de las decisiones obviamente es porque es hincha de Millonarios y uno siendo hincha de un equipo, regresar a su Colombia después de muchos años, ¿creen ustedes que pueda pasar que si no le van bien o no le va bien las cosas con Millonarios, jugaría pronto en un Santa Fe? Desde mi punto de vista no me lo están preguntando, pero no creo. Yo tampoco creo. Sí le están armando un buen plantel a Falcao. Sí, señor. No queriendo decir que Falcao es solamente lo único que importa a Millonarios porque, como dijo Alfredo Díaz-Stefano, no hay mejor jugador que todos juntos. Ah, qué gracia. Está muy místico. Sí, no hay un mejor jugador que todos juntos. Hay banda, ¿no? Hay banda. Han llegado ya a los jugadores. Ya lo que usted decía, Santi, el jugador que salió aquí en este momento. Bueno, juega el sábado, ¿no? Jugará el sábado contra Colombia. ¿A quién le están trayendo? ¿A quién le están trayendo? De hecho, dijo eso, que estaba muy feliz de ser parte de Millonarios y eso que todavía no lo ha anunciado el club. Pero todo está encaminado para que sea parte del conjunto embajador. También a Chocoló, que jugaba en la segunda división, el peli... Chocoló. ¿El rojo? Sí, señor. ¿El peli rojo? ¿Uno le dice Chocoló, otro es Chocoló. De Bello, Antioquia. Sí, señor. Pilo era ese jugador. ¿Ese despuntó en la Baby Football? Lo conocí en la... No, antes incluso. Yo llegué a vivir por allá en Medellín, pues, eso es cerquita de Medellín. Y era un peladito con un pelito rojito chiquitico que eso cogía ese balón y... No, brillaba por sí solo. Impresionante. Y todos decíamos, este pelado va a ser un crack cuando grande. Ojalá le metan la inversión que se necesita, le pongan el cuidado. El pelado creció y vine a saber de él hasta hace poquito en Orso Marzo y me alegra, Chocoló. Me alegra. Yo te conocí chiquito y que chimba que llegues a un grande de Colombia como lo es Millonario. Ya mismo, 3-16-7-41-46-65. No gana Millonarios. No gana el hincha de Millonarios. Gana el hincha colombiano del fútbol. ¿Qué le quiere decir a Radamel Falcao? A ver. Que ya está en Bogotá. Mande nota de voz. 3-16-7-41-46-65. Que vayan mandando notas de voz entonces para lo que será... Falcao García, que recordemos, será presentado el 16. Sí, señor. 16 en horas de la noche en el Nemesio Camacho, el Campín. Oiga, tocando otro tema, hoy ya en la Copa América, antes de que nos envíen... ¿Qué pasó, papá? Las correspondientes notas de voz. ¿Jugará Argentina? Lo hará ante Ecuador. Se supone que el combinado al biceleste... Me gusta. Pues lo va a ganar sin dificultades. No suponga tampoco que yo creo que... Se supone. Yo creo que es un examen de segunda categoría para Argentina. El examen de primera categoría lo tendrá en una hipotética final. O contra Colombia, o contra Uruguay, o contra Brasil. Contra el que venga, discúlpeme, contra Ecuador. Contra Ecuador. Eh, pero puede haber sorpresa. Va a ser interesante y más si está o no está Messi, que es la gran duda en Argentina. Ay, no. Sí, todavía sigue en duda. Ayer Escaloni en rueda de prensa no lo confirmó. No fue certero con su apreciación. No dijo si va a estar o no va a estar, que todavía lo estaban analizando. Pero hablando de Argentina, hoy hace 25 años... Sí, señor, ¿qué pasó? Se cumple 25 años del día en el que precisamente en una Copa América, Martín Palermo... Ah, casi nadie, ¿ah? Martín Palermo. Falló tres penas máximas. Contra Colombia. Sí, señor. En un 3-0 a favor de los nuestros, increíblemente. Sí, ahí está Borré excusando de cualquier equivocada. Relajado. Me disculpan. Vean a Palermo, vean a Palermo. Pero tiene que meter a Córdoba y en el segundo tiempo tiene que meter a Borja. Y cáiganme encima si quieren de una vez. Pero Borré, con todo el respeto del mundo, no dio. ¡Para mí! ¡Yo! ¡Para mí! ¡Yo! Usted, Santi Saray. Pongo a Córdoba. Sí. Y si la cosa no pinta bien, pongo a Borré y que se reivindique con el país. Está loco, Saray, hermano. ¿Y por qué? Todos tenemos derecho a otra oportunidad. ¿Sabe de dónde yo pongo a Borré? ¿En dónde? En un avión rumbo a donde esté jugando. ¿Dónde está jugando la porquería? No, pues en Internacional. En de Brasil. Venga, Borré, vamos a hablar las cosas. Yo sé que en este momento nos está escuchando, hermano. Sí, sí, sí. ¿Qué le dirías a Santiago Borré? A Santiago Borré. A Santiago Borré. A Borré, a Borré. Empezando. El otro que come los goles, este come los nombres. ¿Qué le diría Borré, señor? Ve a Borré, hermano. A ver. No es nada personal, viejo. No es nada personal. Aquí todos amamos a la Selección Colombia. Sí. Pero es que donde usted hubiera hecho ese gol, los inmigrantes venezolanos que en el Darien pasan a Estados Unidos. O sea, los dejan pasar. Se soluciona el problema en el Darien, hermano. Perfecto. Listo. La corrupción en Colombia se termina. Chao. Ese mismo día devuelven la plata de Reficar. No. El puente de Chirajara con cáscara de huevo vuelven y lo paran así. Todo gracias a Borré. No se vuelve a cerrar la vía al llano. Ah, ok. Jamás en la vida. Jamás. Listo. La changa empieza a saber bueno. Imagínese. No, la changa sabe bueno. ¿Qué le pasa? No, la changa no sabe bueno. ¿Qué le pasa, perro? No, ¿cómo así que no? Entrega en el metro. Ah, ok. Listo. En Bogotá. Viejo, contratan a Sachín en vez de Saray, viejo. No, pero ¿qué le pasa, hombre? Ocho, doce minutos. No puede ser. La noticia que le está dando la vuelta en este momento, sobre todo a Bogotá. La llegada del tigre Radamel Falcao García a Millonarios empezará a concentrar con el equipo albiasul y queremos escuchar a los oyentes ya mismo qué le quiere decir a Radamel Falcao García, que ya tenemos al tigre en Bogotá. Ay, qué bonito. ¿Qué le brinda Falcao al fútbol colombiano? No, le brinda altura. Caché. Le brinda elegancia, le brinda profesionalismo y seriedad. Pero ustedes son periodistas de poca monta, hermano. Yo tengo información confidencial. ¿De qué pasó? Yo tengo información confidencial, que solo manejamos las altas esferas. Don Gonzalo Córdoba. Sí, señor. Ni siquiera Bonet puede llegar a la información. El respeto con el jefe. ¿Qué tiene, papá? ¿Qué pasó? Hermano, ayer no se los llegó Falcao. ¿No? Vino Loreley una hora antes, hermano. Ajá, y eso es información, mejor dicho, exclusiva. Se la llevaron para un restaurante peruano viejo. Ajá. ¿Y eso? Viejo. Y le dijeron, ¿quiere leche de tigre? Y le dijo, no, eso ya estoy hastiado. No, por favor. No, 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 no me salga con esas. Vea, para finalizar, información del tenis. Sí, señor. Camila Osorio. ¿Qué pasa con Camila Osorio? Estaba jugando en Wimbledon en la ronda de 64. Lo hacían Tejadad, la brasileña, y en el primer set iba cayendo tres games a cero y se retiró por lesión. Lo que pone en duda su participación en los Juegos Olímpicos que están próximos a comenzar. Que va a venir en París, ¿no? Sí, señor. Bueno, venga, hablemos de Eurocopa, que se viene un duelo de la Tortuga Ninja y el Comandante. Mañana, mañana se vendrá ese partidazo. Qué lindo ese partido. Qué lindo, papá. ¿Usted prefiere? ¿Qué? Le pregunto. Nos pregunta. ¿Qué nos quiere preguntar? Pero pregunte. Para que usted sea sensato con el corazón. Sí, señor. ¿Bicho o Tortuga? No, para no. ¿Le gusta más el bicho, cierto? No, como dijo la primera novia del Tino Esprit, ya tengo el corazón partido. Tengo el corazón partido, no sé qué hacer. No puede ser. No, yo creo que es como el relevo generacional. Sí, señor. Como que Cristiano, o le entregue las banderas. Le entregue al testigo. Sí, o que se vaya ya como pelado. Ustedes son muy buenos, pero el papá es el papá. El uno es antes que el dos. El Antiguo Testamento es antes que el primero. Que el nuevo. Eso sí es verdad. Entonces, no sé, yo diría, mi corazón se va a Cristiano Ronaldo, obviamente la razón va por Mbappé, que es un man que juega extremadamente bien, muy rápido, está en su juventud, en su fuerza futbolística. Entonces, no sé, no sé. ¿Usted a quién le apostaría? No, yo, evidentemente, por ser su último de Eurocopa, me gustaría ver al bicho en lo más alto otra vez. También yo me voy por el The Last Dance, el último baile puede ser el de... Mbappé ya ha sido campeón del mundo. Sí, señor, puede ser el último baile de Cristiano Ronaldo. Tiene más oportunidades. Ah, que ya, que sí, tiene muchas cosas. Otros dirán, ah, pero Cristiano ya la ganó. Sí, es cierto, pero estamos degustándonos de esos últimos sabores que nos están dejando Cristiano y Lionel Messi. Pues sí, y Messi campeón de la Copa, ¿te gustaría verlo entonces también? No, Colombia, porque ahí está lo nuestro. Ah, bueno, claro. Ahí está lo nuestro. Venga, ¿qué otro enfrentamiento de Eurocopa interesante viene? Tenemos España-Alemania. Uy, papá lindo, ahí le voy a España, tío. Final anticipada. Uy, parce. No, yo me voy con Alemania. Yo me voy con Alemania también. Alemania, listo, ustedes valen Bergen. ¿Se imagina? Yo soy teutón, aunque no se me note. ¿Se imagina ese último enfrentamiento Cristiano Ronaldo-Tony Cross? Uy, papá, lindo, lindo sería, pero Colombia, yo quiero ver a Colombia. ¿Sería? Ah, mentiras, ¿qué? Estoy hablando bobadas. ¿Es la Eurocopa? Sí, me enredé, me enredé. ¿Pasó, amigo mío? No, me enredé, yo quiero ver a Colombia, mejor dicho, pegadita al bicho. Más enfrentamiento. Ah, y podría darse, suponga usted, que gana Colombia la Copa América y que gana Portugal la Eurocopa en la finalísima, ¿se encontrarían ellos dos? No, eso sería muy lindo. ¿Se imagina usted esa Cristiano Ronaldo celebrando acá con, no sé, con Guarín? Lindo. No, celebrando con Guarín o con Taino. Fisky o con Ron. Ah, ya, ya, ya. Lindo a llamar aquí. Otros enfrentamientos de Copa. ¿Qué tenemos, qué tenemos para hoy? Vea, tenemos países, no, para hoy solo tenemos Argentina. Sí, mañana descansamos. Mañana Venezuela contra Canadá. Buenísimo. Ok, ese partido está bueno. Todo el mundo dice que Venezuela ya está. No, papá, Canadá es Canadá. Sí, puede complicar, pero ojalá pase Venezuela. Sí, sí, sí. ¿El sábado? El sábado tenemos los duelos de Países Bajos contra el conjunto de Suiza y también estará, no, Países Bajos, Turquía e Inglaterra, Suiza, se lo digo. No, ese partido de Inglaterra, Suiza, rico. Y, pues, lógicamente, Colombia contra Panamá. Contra Panamá y Brasil contra Uruguay. Es el plato fuerte. No, tenemos fútbol de lo lindo, ¿ah? Tenemos entretenimiento puro y duro, al por mayor y al de tal. Yo diría que en esta época la mejor inversión que uno puede hacer es un retiro espiritual para la señora, hermano. Sí, pues sí, para decirle a ella que no se estresa con uno. Mándame para Ucrania. No, pues tampoco tan lejos, pero no. Ucrania para que trabaje por allá. Pero usted no la quiere ni poquito. Que nos dejen ver fútbol tranquilo. Pero decirle a ella, no te estreses porque voy a estar en modo fútbol 24-7 entre Europa y Copa América. Si quieres, puedes irte, no sé, de pronto para Cancún unos días con tus amigas, yo le diría. Oiga, mi abuelita le está haciendo fuerza a Turquía. ¿En serio? ¿Por qué? Por el IF. No. Super fan de Turquía. No, no, no. 8.44 minutos, todos en algún momento de nuestras vidas. Sí, señor, ¿qué? Hemos pasado en ese instante cuando decimos la primera vez, en todo aspecto, colegio, universidad, la primera vez que nos enamoramos, la primera vez que dijimos, ah, esto no está funcionando, como que me quieres de esta relación. Sí. Esta canción que suena de fondo es de Manuel Medrano con Juliana, que hizo parte de la primera temporada, de la primera vez, serie de Netflix, pero para esta segunda temporada, ay, llegó el sabor. Grupo Nietzsche con Juliana, y es por eso que le queremos dar la bienvenida hasta ahora a Francisca Esteves, Emanuel Restrepo y Sara Pinzón de la primera vez. Bienvenidísimos, qué rico tener esta caminata en llena, además. Están llenas de juventud y de mujeres bellas. Quiero decirles que nuestro querido Roberto Blanco estaba, vea, sudando frío desde que anunciamos la llegada de una de las participantes. Yo estoy aquí, yo miro para allá, yo miro para allá. Bienvenida, tienes a este hombre nervioso. Gracias, Francisca. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Yo la conocí ayer en una serie que se llama Los Biggies, pero no vamos a hablar de eso. Y ahí yo dije, Dios mío santísimo, la primera vez que yo estuve en un set de grabación en la vida de ella y la primera vez que me enamoré. Ay, qué lindo. De ser cruz de televisión. ¿Cómo estás, muchachos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos hablando de la primera vez y yo quiero que arranquemos entendiendo un poquito cómo llega cada uno a este proyecto. Empecemos. Francisca. Ay, qué buena pregunta. Pues, el casting, honestamente, yo lo hice por... ¿Aquí? ¿Está bien? Sí, ahí está bien. Yo lo hice por Soft Tape, o sea, grabado. Sí. Me dieron varias escenas, un casting larguísimo, como seis escenas, un monólogo súper largo. Y ya después entramos a procesos de callback. En esa época como que había resurgido un poquito el COVID, entonces tocaba hacerlo virtual por Zoom. Y hice como cinco o seis callbacks. ¿Callbacks es como llamados? ¿Qué es un callback? Callbacks es como que otra audición. O sea, haces la audición normal y después son como otro filtro. Lo que pasa es que como esos pelados hablan todo en inglés. Callbacks, callbacks. Esa muchacha me dijo, no, esa muchacha habla inglés del todo. Ah, no, lo que es es defendida. Pero ahí dice uno, o lo estoy haciendo muy bien porque me están haciendo varios llamados, o esta gente sí es descarada que esta cantidad de pruebas. ¿Qué pensaste tú? Ay, yo no, yo pienso tantas cosas. Llego como, no, re mal. Lo sabemos re mal. O no, re bien. Pero pues ya hice un montón y yo dije, no, pues ya tantos. Y audicioné con muchos chicos también. ¿Verdad? Sí, un montón. Y dije como, pues yo creo que voy a quedar bien. ¿Tuviste dudas de pronto de quedar en el papel por tanto callback? Por tanto llamaba a volver a entrarse a grabar. Sí, pues yo nunca, o sea, yo hago un casting y yo nunca digo, ya quedé así, o sea, como nueve callbacks, yo nunca digo, sí, ya. ¿Nueve callbacks? O sea, ¿la llaman nueve veces a que repita la vuelta? No, o sea, no me llamaron, digo, si hubiera así nueve callbacks, yo no estaría tan segura. Sí, porque nueve callbacks, ni para entrar yo me llamo. ¡Hombre, por Dios! Dios, Sara, ¿cómo llegaste tú a este proyecto la primera vez? Bueno, en mi parte fue muy curioso porque yo no arranqué casteando para mi personaje de Luisa, sino que yo arranqué casteando para el personaje de Eva. Ah, ya, ya, ahí. No, güey, ¿verdad? Sí. ¿No se habían dado cuenta? O sea, se vinieron a dar cuenta aquí. Cosas que pasan acá en la cabina. Entonces, pues claro, yo también pasé por un montón de castings, un montón de castings para hacer Eva, para hacer Eva, para hacer Eva, y al final, que quedó Francisca, entonces fue que me llamaron a decirme como, bueno, quedó Francisca, pero te queremos para Luisa y te queremos para este otro personaje, como que sí me gustaría hacerlo. Ok, y ahí empezaste tú. Emanuel, ¿cómo llegas tú al proyecto? Yo fui mi afortunado, porque no me tocó todo ese proceso tan largo, que en muchas otras proyecciones sí me ha tocado, pero acá fui afortunado, no por otra cosa, sino porque ya estaban muy pronto a hacer la serie, creo que faltaban como dos semanas, y no encontraban al personaje de Camilo Granado. Sí. Entonces, porque lo estaban buscando con la edad que tiene más o menos el personaje, que son 16 a 19 años, y yo para ese momento tenía 29. ¿Y qué? Entonces, ya como viendo que no lo encontraban, abrieron como esa edad del actor, y ahí entre yo a ese casting, hice como un callback también. Conocí, hicimos un callback. Hicimos y ahí nos conocimos. O como crush, sí. Es él. Sí, y yo, o sea, ella me sonrió y yo dije como... ¡Oh! Se me hizo reír mucho. Es que ya viene ahí un papelazo impresionante de esta serie del ciclista Nairo. No podemos decir cuál es porque es del otro lado. Ah, sí. Porque eso no lo había hecho todavía en ese momento. Pero espérense, esta pregunta es netamente profesional. Sí. ¿Francisca está soltera o está cuadrada? Ay, Dios mío. ¡Santo! Mira la cámara y dilo sinceramente. Pero espera, espera. No, no, no. Robert, yo estoy dando datos. Yo estoy acá de juez. Por favor, mira la cámara y dino si estás soltera. ¿Pero por qué te pondrías triste? ¿Tú qué crees? Dímelo tú, no lo sé. Dilo. Dios mío. Bueno, yo solo voy a decir que no estoy soltera. No, ya. Yo la verdad, siguen haciendo ustedes la entrevista. 8.49. No, mentiras. Vamos a ponerlos en contexto a partir de este momento. Nos acompaña Francisca Esteves, Emanuel Restrepo y Sara Pinzón hacen parte de una serie de Netflix llamada La Primera Vez. Y estos tres personajes que están acá, yo me vi la serie completa, completica y estuve repitiéndola otra vez porque dije, ¿cómo pasó esta vaina, hombre? Porque uno se va metiendo tanto en el papel o dentro de la serie que uno dice, oiga, esto me llegó a pasar a mí de pronto en el colegio. Emanuel está metido en un triángulo amoroso. Y estamos más o menos en el año 1976, donde no está bien visto que en un colegio masculino, pues, esté como las niñas también estudiando en el mismo colegio. Sí. Y llega Eva, que es Francisca Esteves, y todo se empieza a girar ahí porque todos se empiezan a enamorar de Francisca, a decir, oiga, venga, ya veo la nueva. Oiga, sí, cáigale usted. No, cáigale usted. Obviamente, ahí arranca todo. Pero después llega Sara, yo no voy a espolear ni mucho menos la primera temporada porque de pronto alguno no la ha visto. Y Sara le da un vuelco a esa segunda temporada donde uno dice, mamita linda, donde me hubiera pasado esto a los 16 años, no sé qué hacer. ¿Voy por buen camino o no, muchachos? Perfecto, sí. Ok. ¿Con qué vienen ahora en la segunda temporada? Sobre todo en cuanto a situaciones con las que la gente pueda identificarse. Siento que ustedes todos son muy jóvenes. Bueno, Emanuel, me sorprende, ya no le quiero ni preguntar la edad porque parece de 15. ¿Cuántos años tiene, Emanuel? Emanuel, 31. Impresionante. No, man, ¿en serio? Impresionante. Pues bueno, ese tipo de situaciones están de pronto más cerca de la vida de ustedes en este momento. ¿Qué otras situaciones van a encontrar las personas en la segunda temporada que digan, esto me pasó? Escenarios, por ejemplo, de acoso, de no sé, cualquier tipo de situaciones que puedan vivir los adolescentes hoy en día. Dios mío, pues yo creo que esta segunda temporada, especialmente Eva, hay muchas cosas que yo no me identifico con Eva porque pues es súper extrovertida y tiene muchas cosas. Pero esta temporada sí está llena como de primeras veces igual. Ok. Yo diría que más graves. Sí, yo siento que son como más de adulto. Ok. Yo creo que los personajes se enfrentan a situaciones como mayores. Sí. ¿Qué son cosas de adulto? ¿Pagar servicios? Ojalá. ¿Irse de la casa, por ejemplo? No, por ejemplo, está el tema del embarazo adolescente, que yo siento que es todo un tema a los que yo nunca pensamos que se van a enfrentar en la primera temporada. Y pues así termina la primera temporada, spoiler de la primera, que es el personaje de Sara, llama a Camilo, que es mi personaje diciendo como, estoy en embarazo. Yo creo que en ese momento, cuando uno está esperando la llamada del amor de su vida y empieza a sonar esto, y uno dice, va a volver Eva, es el amor de mi vida. Pero no, aparece Sara y dice, estoy embarazada. No, papá. Vamos a hacer una reunión, la rápida, lo que nunca se ha hecho en radio. Cuervo, usted va a ser un personaje, ¿listo? ¿Cuál quiere que yo sea? Usted va a ser el papá de Manuel. El papá de Manuel, listo. Manuel, a partir de este momento, va a ser la amiga que le está diciendo a Sara que se tire la relación entre Manuel y Francisca, ¿listo? ¿Que se la tire? Que se la tire, que mejor dicho, que le diga de una vez, dígale ya, porque se ha enamorado. Yo soy el papá de Manuel, listo, listo. Y yo voy a narrarle la situación. ¿Están preparados? Sí. 8.52 minutos, vamos a improvisar. ¿Emmanuel? ¿Emmanuel va a ser Emanuel? ¿Emmanuel como Emanuel? Camilo. Camilo. Como Camilo, listo. Año 1977. 1977. ¿Quién era el presidente? Regáleme a Rever, por favor. ¿Quién era el presidente del 77? Año 1977. López Michelson. Oiga en este momento. No, digamos, esto es una novela, hombre. En este momento, Camilo cree que el verdadero amor es ella. Está decidido porque regresa de Estados Unidos. Pero ahí entra su papá y le pregunta qué está pasando con Sara, que está en la puerta. Mijo, venga, todas mienten. No se entregue ahí que todas mienten. No vaya a meter en esa vuelta. Bueno, pa, bueno, señor. No, pero ¿qué es eso? No se entregue a su papá, hombre. No, no, jodas. Manuela, siga a usted, papá. Todas mienten, todas mienten. Vea la que me pasó con su mamá. Vea usted. Vea usted. No me meto con ninguna de las dos. Bueno, señor, yo le hago caso. Listo. Manuela recibe una llamada en este momento de Eva desde Estados Unidos, llamada por cobrar, así que recíbala en este momento, donde ella le está, estamos improvisando, hombre. Donde ella le dice que el amor de su vida es Camilo, que quiere volver a Colombia. Aló, sí. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas, Eva? Bien, ahí voy, es que te quería contar una cosa. Claro, cuéntame, amiguis. Amiguis. Amiguis, estoy en un problema. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó, mamita? El amor de mi vida es Camilo Granados. ¡No! No puede ser. ¡No! Mi hijo, confirmado. Viene por los papeles. No me meto con ninguna. Oigan, retomemos el que sea algo que me genera curiosidad. Prometemos que va a estar mucho mejor que esto. Así no va a ser la segunda temporada. La próxima vez avise, pues, que oye una radio novela. Pero es que, digamos, en este caso, a veces se improvisa. A usted le gusta también improvisar, señor, ¿no? Me gusta mucho. Sí, señor. Pero es bueno, al parecer. Que me guste no significa que sea bueno. Pero entonces, ¿mi actuación estuvo tan grave? ¡No! 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 La mejor. ¡No! La mejor. Bueno, no, mentiras. Pero ustedes están muy jóvenes, pero están recreando una serie en el 1900, ¿qué es, Robert? 76. Ustedes, ¿cómo hicieron para entender un poquito que estaba de moda en esa época? Ustedes no estaban ni en planes. ¿Cómo hicieron? Pues, honestamente, menos mal en el guión estaba muy... No estaban ni en yogur ustedes. ¡No, no, no! ¡Por favor! Todo estaba muy... Estaba como muy... Pues, ahí en el guión. Y vimos también un montón de cosas en el internet de esa época. Había un glosario. Había un glosario también que estudiamos desde la primera temporada. Sí. Por ejemplo, de la moda. ¿Qué había en 1976 para vestirse? Que ustedes digan qué bacano que eso volviera. Pues, bueno, los pantalones bota-campana, muchos colores. Sí, a mí me encanta. Como que, de hecho, me parece que mi moda favorita de todas las épocas es de los 70s, que es como la onda disco y los pantalones bota-campana y muchos colores y muchos flecos. ¿Verdad? ¿Hasta cuándo en el bota-campana había en esa época? Claro, señor. Y hoy en día también. A mí todavía me sirven, sí. Se suena tan papá y tan viejo, oiga. Son las primeras veces, es un recuento de estas situaciones que todos hemos vivido, pues, evidentemente, simplemente en el transcurso de la vida. Sí. Dijiste ahorita, por ejemplo, en el caso de Francisca, que interpreta a Eva, dijo, yo no me siento tan identificada con cosas que le están pasando en este momento de la segunda temporada a este personaje. Si encontraron, cada uno cuéntenme, si encontraron primeras veces que dijeron, uy, a mí me pasó igualito que a mi personaje. ¿O similar? Como algo similar de pronto. Así que dijeron, oiga, me sentí identificado como, no sé, cómo llevo esta conversación o cómo salió de este problema. Exacto. O cómo se metió en el chicharrón. ¿Ninguna? Pues, ¿sabes? Es que siento que como que todas las primeras veces siempre tienen como cierta similitud, como el primer beso, la primera vez que uno está borracho, la primera vez que uno se enamora, la primera tusa, como que uno siempre tiene como ciertas similitudes y uno se siente identificado con ciertas cosas. Entonces, por eso como que siento que cada uno leíamos el libreto y era como, sí, entiendo el personaje o sí, a mí me pasó de esta forma y muy parecido a eso. Entonces, como que creo que se encontraban así. Manuel, vos, por ejemplo, en un rodaje, sos muy profesional, pero contanos alguna anécdota a esas que les pase como nos cagamos de risa y no fuimos capaces de grabar la escena o se le olvidaba el libreto. No, muchas veces, miren que pasa en la primera vez algo y es que yo me vuelvo, o sea, todos somos como niños de colegio y ese, pues estamos actuando hasta en el colegio todo el tiempo. Entonces, los directores, la gente que trabaja en producción con nosotros, pobrecitos, la sufren mucho porque tienen que controlar a muchos niños de colegio que están con el día como, ¡ah! En esta temporada van a encontrar viajes y eso seguramente es como un avance de lo que va a pasar y hay cosas muy divertidas en ese viaje. Entonces, me acuerdo de estar en escenas en el mar o en piscina, que era como, se salía el actor y la actriz estando como jugando en la piscina, molestando, y el director como, necesitamos grabar y todos jugando. Entonces, sí, por más profesional que sea, yo creo que pasábamos muy buenos, jugábamos a clavados a irnos por allá. Entonces, es como que uno de todas formas está ahí en medio de toda la energía de sed y se contagia de las cosas que pasan en la ficción. Y si se ríe, ¿cómo se controla? No, pues no se controla a veces. Y se ríe todo el mundo. A nosotros nos pasó en la primera temporada, yo no sé si se acuerdan, que estábamos haciendo una escena y yo no sé por qué, no, pues no me acuerdo, pero yo no sé por qué no podíamos de la risa y nos sacaron todo el equipo como de producción a hablarnos, chicos. Por favor, cálmense un poquito. Está ríéndose mucho. O sea, por favor, tenemos que grabar y no... Y yo creo que ahí se para porque ya uno ve a todo el mundo tan serio, pero de verdad es que hay momentos en que uno no es capaz. Obvio, y es parte de divertirse ahí también. Son las 8 de la mañana, 58 minutos. Cada uno de ustedes le van a decir a los oyentes y televidentes en este momento, resumiendo en una sola palabra que nos vamos a encontrar en la segunda temporada de la primera vez. Francisca, una sola palabra con la que defina la segunda temporada. Amor. Amor, listo. Drama. Drama. Crecer. Crecer. Uy, me encanta. Crecer desde el amor con drama. Claro. Esa es la primera vez. Es que crecer es dramático. Pero además, por ejemplo, esta serie tiene una particularidad y se las voy a contar. Y es que en mi caso personal, yo llegué a la serie por mis suegros. O sea, un día estaba hablando con mis suegros, no nos estamos viendo la primera vez. Y yo, espera, ¿esto no es como de jóvenes? O sea, no es que mis suegros estén viejos, ni mucho menos. Pero no me los imaginé. Ya lo dijo. No me los imaginé viendo esto. Ellos ya salen la última vez de esto. No me los imaginé viendo esto. ¿Por qué creen, Emanuel, por ejemplo, que atrapa tantas generaciones una serie como esta? Eso es muy impresionante y pasa mucho. Y es que a uno, muchas veces, el comentario como más usual que me dicen cuando ven la serie, es como la vi con mi abuelito y con mi abuelita, pero con mi sobrino y es como, ¿qué? Toda la familia se sentaba a verlo. Y yo creo que es porque justamente tiene como toda la información de los 70s y eso que la gente de esa época se siente identificar. Y dice, ¿cómo yo viví eso? Así eran los buses. Ese cuaderno era así. O así íbamos al colegio. Pero dramas que pueden ser incluso actuales hoy. Como lo que estábamos hablando, el embarazo adolescente, enamorarse por primera vez, tener amigos de colegio, y eso sigue siendo actual. Entonces, todas las nuevas generaciones pues se sienten identificadas. Entonces, es una serie que definitivamente es para todo público. Entonces, la hace pues como una gran historia. Una pregunta que me ha saltado, men. A ver, después de grabar una serie de Netflix, ¿ustedes pagan Netflix o se lo regalan? Hay que pagarlo. Bueno, bueno, una buena pregunta. Mensualmente se paga. Ahí está. Explícanos. Y cuando ustedes salen, ustedes dicen, ay, vean, 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 si les gusta ver si o no. No. ¿Se sienten raros viéndose en cualquier serie que estén ustedes de pronto actuando? Oiga, yo me sentí rara acá. Sí. Pues es que hay series de series. Como que hay unas series que uno dice como, uy, no estoy tan seguro de mi trabajo como para verla. Como otras series que uno sí, pues ve un poquito más. Y también dependiendo de lo largo, porque es que también hay novelas que son demasiado largas. Claro. Entonces, en mi caso, como que no me las veo todas, todas, todas. Pero cuando son así miniseries, sí me las veo casi siempre. A mí me gusta mostrarla en mi familia. Es como, véanla, véanla. Y cuando la voy a ver yo, la veo así. Conferita. Sí, a mí me pasó la primera temporada que yo vi, a uno le mandan como unos, eso es la única, la única cosa que uno, beneficio que uno tiene, que le mandan los primeros capítulos antes de que se estrene. Y es un código adiós y uno dice como, ¿qué? Estoy en Netflix. Sí, sí, sí. Eso es lo más emocionante. Nueve. Sí, llárate. No, y me pasó eso, que cuando los primeros que vi fue como, me odié, fue como, no, esto es horrible, yo, esto no va a salir bien. Sí, uno se da muy duro. Después ya lo vi con más compasión y me di cuenta que es una gran historia y que me gusta mucho, pero sí es difícil ver, sí. Nueve de la mañana, un minuto, aquí en el Club de la Calle la manda más Francisca Esteves, Emanuel Restrepo, Sara Pinzón, de la primera vez de esa serie que usted ya la vio la primera vez, pero llega la segunda temporada. Muchachos, bienvenidos siempre, por favor, inviten a los oyentes televidentes a que estén pegados de esta dramacomedia del amor de la primera vez que todo gira en torno, obviamente, a esa niña que llegó a un colegio y que todo el mundo se enamoró de ella y ahí pa'lante, Dios mío, empezó todo a salir en los submundos. Un aplauso para ustedes, por favor, y bienvenidos siempre. ¡Bravo! Inviten a los televidentes, muchachos. Ay, no, pues los invitamos a que no se pierdan esta segunda temporada tan increíble que sale el 10 de julio. Estamos muy emocionados y lo hicimos con mucho amor. Última pregunta, embaladora, fastidiosa. Si ustedes les dijeran que pueden elegir un personaje para hacer una biografía de él, ¿a quién elegirían? Oh, my God. Una biografía, o sea, la historia completa de la vida de un personaje. Puede ser vivo, muerto, parte de la serie, político, artista, alguien que de pronto les generaría admiración y digan, yo quisiera hacer. ¿Este vez? Emma Stone. Emma Stone, listo. Digamos, con alguien colombiano podría ser María Cecilia Botter. Lindo. Me gusta. No tengo respuesta. No, el uno, cualquiera. Nueve, dos mil respuestas. 96.9. Listo. Como estamos hablando de la primera vez, van a hacer radio ustedes y uno de ustedes tres va a presentar la siguiente canción que se llama Los Tigres del Norte en que fallé. ¿Quién va a ser locutor por primera vez? Emanuel. Pero entonces, va la hora, va el dial 96.9 y la canción. Y la canción. Así sencillito. Emanuel. Los Tigres del Norte. Sí, señor. Los Tigres del Norte la canción se llama en que fallé. ¿En que fallé? ¿Y qué se dice? ¿Qué se dice la hora? ¿Y qué? Hora, dial 96.9. Listo, entonces, hora, dial y la canción. Listo, va. Ay, me encanta. Listo, tres, dos, uno, va. 9.03 de la mañana. Aquí en la calle, 96.9. Y vamos con esta canción de Los Tigres del Norte en que fallé. ¡Eso! 9 de la mañana, 20 minutos. Muchachos, les tengo cifras de lo que nos ha entregado la Policía Metropolitana de Bogotá. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Homicidios. Homicidios. Ahí, ahí, ahí. Según las cifras que nos ha reportado la MEVOC, para esta misma fecha, pero del año anterior, se habían presentado 552 casos de homicidio, lo que indica que ese delito presenta en este 2024, muchachos, una disminución. Pues se registran 27 casos menos. Ok, vamos, vamos bien, pero pues... Es que bajarlo a cero, así como en El Salvador que dijeron, estamos matando mucho, los cogemos a todos y cero homicidio. Oiga, duraron como quince y pico de día. Pero, claro, sigue siendo mucha gente muerta, evidentemente, pero 27 personas menos, imagínense, también es mucho, pues son muchas familias en este caso que están felices porque hay menos personas. Eso sí es verdad. Y es que sabes, Manu, mire, de hecho, según en promedio, 2.9 asesinatos se registran diarios solo en la ciudad de Bogotá. No, Dios mío. 2.9. O sea, casi tres personas mueren el día en esta ciudad. Exacto. El comandante, de hecho, de la policía de Bogotá llamó a los ciudadanos a contribuir con información que ayude a dar con el paradero, sobre todo de aquellos líderes de organizaciones criminales que estarían detrás de estos delitos que son las cifras que nos han reportado. ¿2. qué? 2.9 diario. Se han disminuido 27 casos a comparación del año anterior que las cifras estaban más altas. Además, dieron a conocer que también se registra una disminución en los casos de robos con un 19% menos de denuncias a comparación del 2023. Es decir, 15.183 menos que la fecha del año pasado. Pero Marta, eso son denuncias. ¿Cierto? Porque, claro, eso puede ser un poco como... ¿Fría? Sí, pero la gente está dejando de denunciar porque ve que muchas veces esas denuncias no llegan a un término y no pasa nada. la gente deja de denunciar y no quiere decir que hayan menos robos. ¿Y saben qué es lo más que es de todo esto? Que supuestamente después de la pandemia habíamos cambiado nuestra forma de pensar y que ya veíamos el mundo diferente y uno tristemente a veces se da cuenta, vea, si usted va en su carro en este momento y lo cierra una moto, si la culpa es desde la moto ¿para qué se va a poner a pelear? La intolerancia. Porque es que eso puede arrancar, exacto, eso puede arrancar desde lo más mínimo. Si usted va, yo lo que hago, yo sí echo el madrazo y uno va a decir que no porque tampoco soy tan pendejo. Pero ya llegará el punto de venga, perro, hágale pues, eso puede llevar a un homicidio. A mí me dio una lección es que oiga, me vienen bajando las frases en la cabeza de iluminación. Porque el humor no le ha bajado desde las seis de la mañana. No, el humor no le ha bajado, el humor no le ha bajado, sigue estando arriba. ¿Tiene otra frase? Gracias, Manuela, por tu apreciación. ¿Tiene otra frase? No, parce, sí, un maestro, una vez que yo me iba a poner a pelear en un carro que me cerraron y yo me fui detrás de ese otro carro a putearlo El man me dijo, parce, es mejor una hora tarde que un minuto de silencio. Repítela, por favor. Es mejor una hora tarde que un minuto de silencio. Si usted está en un trancón, relájese, no aceleres, si lo derró un carro y le pito, ya tranquilo, no para mucho. La tolerancia, hay que hacer un llamado a la tolerancia, Marta. En eso estoy totalmente de acuerdo con Leonardo, es mejor evitar cualquier hecho que pueda después usted lamentar. Con estas cifras nosotros seguimos atentos a qué nos va diciendo la Policía Nacional, cuáles son esos operativos que están haciendo y por supuesto los resultados que son los que nosotros compartimos con nuestros oyentes de la 96.9 en la calle La Mandales. Ahora, para manejar otro consejo. ¿Cuál? Uno para manejar tiene que estar pendiente de la coscorrea de adelante. Sí. Delijué tantas de atrás de las pizurrias de los lados. Mucho cuidado. Les voy a pedir todo el respeto con la siguiente pregunta que les voy a hacer. Claro. Dígala. Siempre, cuando no hay respeto en esta cabina. No, no, nunca nos hemos irrespetado o faltaba más perro miserable. Pero, los infieles, ¿alguna vez ustedes han sido infieles? Jamás en la vida. La verdad. Infiel, no. No, nunca en la vida. La Mandales y tiene una cara de María Magdalena. No, 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 fue infiel. Marta, ¿a usted alguna vez le ha picado el bichito? Uy, le dio todo mamita. Está disimulando la respuesta. El bichito de la infidelidad, primor. Sí. ¿Ha sido infiel? Sí. Ay. Vea, ¿le hizo bien los cuervos? Fuertes declaraciones en esta cabina durante esta semana. Primero, cuervo, ayer Marta reveló al aire que para ella el sexo era el 99% importante en una relación. 99.9%. Y hoy está diciendo que fue una mujer infiel. Datos y hay que darlos bien. ¿Usted escuchó? Pero le aplaudó a Marta la sinceridad. Eso está muy bien. Eso está muy bien. No, así suena cuando Marta es infiel. Bueno, por favor, por favor. ¿Usted ha sido infiel, señor, o no? La pocha de la rosa Marta de la rosa. ¿Usted ha sido infiel o no? Obvio. Obviamente que no. ¿Cómo le ocurre? Ah, me imagino. Yo soy ratón de una sola madriguera, se lo juro. Pero usted, más bien la pregunta es ¿ha sido fiel, Cuervo, alguna vez? Toda la vida, hombre. Yo he tenido dos novias en la vida y he sido más fiel que novia de Traqueto, si quiere que le diga. Ya mismo vamos a pedir nota de voz con la siguiente pregunta en el 316-741-4665 porque según un estudio, un me gusta en redes sociales podría ser un acto de infidelidad. Para mí, no. Para mí, para Roberto Blanco, dar un like en una foto no es infidelidad. Yo sí les voy a contar una historia que sí me sucedió, la verdad. Soy varón y lo digo aquí. ¿Qué le pasó a Michino? Brevemente, brevemente, antes de que ya me angulo. Imagínense que yo tenía una novia de Medellín y entonces nos amábamos mucho, nos queríamos mucho, llevábamos cinco años y por las cuestiones de la vida, Satanás me presentó una mujer muy hermosa que se llamaba Ana. Entonces yo me enamoré perdidamente de Ana en ocho días y la otra estaba operada en la nariz porque se la dimos de Navidad y mientras la otra estaba operada en la nariz, yo compré unos tiquetes para San Andrés el 14 de enero. Sí, señor. El 30 de diciembre termino la relación con Sarita, llevaba a Sarita que en paz descanse la parcera y cómo le parece que dos días antes de irme porque yo la despedida con Sarita fue muy hermosa, pues Sarita, yo necesito... Prosiga, hermano, sí, ¿qué pasó? Necesito con nuevos horizontes, no eres tú, no eres yo. Yo creo que esta relación llegó a su fin y quedamos bien los dos. Te amo, yo también me amo. Al grano, mi papá. El caso es que el 12 me dice, ya me duele que no haya sido lo suficientemente sincero para decirme lo que pasó, ¿quién es Ana? Y yo, ¿quién es Ana? ¿Cómo así? ¿Cuál Ana? Y me dijo quién era Ana. Tengo la mala fortuna que cuando yo compré los tiquetes, la gerente de ventas de los tiquetes de cierta aerolínea era una de las mejores amigas de Sarita. Ay, cucho, lo siento. Papi, me encuentro yo esas dos fieras ahí en salas, pues ahí antes de uno entrar a la sala yo las vi y yo, ay, papá, esa me pasó. Más rápido cada un mentiroso que un cojo. Sí, señor. Queremos escucharlo ya mismo en el 316-741-4665 para ustedes, ¿qué es acto de infidelidad a través de redes sociales? Porque según un estudio dice que darle un me gusta a una publicación puede comenzar con una infidelidad a futuro. ¿Ustedes qué opinan de eso? Claro, eso sí puede ser el inicio de... Ahora, un like es para darlo. A mí me fascina dar likes. Yo me meto a cualquier red social y lo que me gusta va a corazón, 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 corazón. Pero ahora, que haya un mensaje en la foto, lo tolero. No importa porque es público. Un mensaje como el caption ahí como, ay, te ves divina. Sí, ay, qué guapa, ay, churra. Lo tolero porque estarán mirando la belleza de una mujer y no pretendo que mi esposo vea que todas las mujeres del mundo son feas. Pero ya que haya un mensaje interno... Un DM, sí, un mensaje directo. La cosa cambia. Una respuesta en historia y una carita de corazón. ¿Usted qué hace? No, me preocupa más que le mande la berenjena. Ah, Pero si no está vendiendo verdura. No. ¿Qué vende? Ah, berenjena. Berenjena con fuego. Pues que la berenjena está buena. Sin responder melón. Si usted pilla a Alejo mandando un corazoncito a Adel, ¿usted se pone celosa? No. ¿Por qué no? Por proximidad. Ah, ok. Porque es mucho menos probable que Alejandro pueda tener una relación sentimental con Adel. No digo que no, podría pasar. O que tenga una relación sentimental con Adel 203 que se encuentra todos los días. Y si Adel es la que le manda corazoncitos a Alejandro. Ah, no, vamos los dos a conocerla. Ah, sí, vea pues. Pero si es con una lagañosa por ahí que usted conozca, ¿usted qué hace? No, no, no. O sea, que depende del estatuto de mi vida. Escuchemos a los oyentes 316-741-4665 los ponemos en contexto. Un me gusta en redes sociales podría ser un acto de infidelidad. Toda la vida. Hola. Buenos días. Hola, Jocelyn. Eso, eso, mi amor. A una foto. ¿A una foto? De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Los escuchamos hasta ahora. Ok. Nóticas de voz hasta ahora en la calle. Ok. Claro. Total. Yo también estoy de acuerdo con eso. Se me ocurre otra teoría. La persona que va a ser infiel y que va a hacer esa aproximación por las redes sociales no da like en público. Pero vea, le va a mostrar otra cosa. O sea, no le da me gusta en público. Ni siquiera seguir. Entonces, en las historias o qué? Claro, hay que ser inteligente. Le tocó, no le da ni seguir como si ni se conocieran ni mentiras que hablan. Le mandaba algo en modo efímero. Hágame, estas mujeres tóxicas, hombre. Si, por ejemplo, hay una vieja 90, 60, 90 en toplecitos ahí bien linda. Marta, digamos. Digamos Marta, pues, en el Burkhalifa y se ve el Burkhalifa de fondo. Yo le doy y me gusta y me encanta porque me gusta el Burkhalifa. por el paisaje, no piense mal de uno. Me gusta el edificio Cucho. Si de pronto Marta está en las cataratas del Niágara en bikini, yo le doy porque me gustan las cataratas del Niágara. Si Marta está en el cañón del Chicamoche en Tanga, yo le doy y me gusta porque a mí me gusta el Chicamoche de Marta también que al fondo. Eso sí es verdad. No malinterpretemos las cosas. Ahora, los oyentes que estén vamos a arroba martarincón.tv y la vamos a ver me gusta todas las fotos de Marta. Eso me gusta. ¿Hay alguna en bikini? ¿Hay alguna en bikini de pronto? No, mira que yo casi no soy de publicar fotos en bikini. Vamos a ver el perfil de Marta. Ella es una dama en la calle y una vagabunda en privada. No diga eso, por Dios. Señor. La amo. Se quiere liberar de la deuda que lo tiene en este momento escondiéndose del vecino. Ya no pasa por esa carnicería porque debe 50 mil en chatas del asado que hizo el pasado festivo. 50 mil. Claro, 100 mil en las chatas. Llamen ya mismo 652-8525. Queremos escucharlos y saber cuál es la deuda que necesita que lo liberemos o la liberemos en este mes de julio. Y atentos todas las personas de Suba Rincón porque luego de las 10 de la mañana Sebastián López y tu tormento van a estar desde Suba Rincón liberando deudas y aparte de eso están llevando muchos cartones para el bingo que tendremos el próximo 13 de julio Centro Comercial Carrera para regalar un taxi cero kilómetros. Vamos a estar cantando el bingo allá, señor. Ustedes ya se comprometieron, yo no sé. Probando, cantando, contando chistes, haciendo tiros y entregando el taxi, hermano. Eso sí es muy cierto, señor. Sí, señor. Pero no es DJ Balvin el taxi. No, pues el DJ Balvin ya sí nos toca donar el sueldo a medio caracol. 20 años, cada uno de los días. venga, el taxi lo entregan con un curso de bolear cruceta o usted tiene que aprender por su lado. Yo creo que uno va cogiendo la experiencia en la calle como llaman por ahí. Nosotros cumplimos con darles el taxi cero kilómetros y ahí para adelante usted dice uno siempre tiene la familia, ese amigo o ese familiar que este es más calle que yo y le puede enseñar a uno cómo defenderse por la ciudad de Bogotá. Y también hay que aclarar que el taxi viene sin manga, ¿no? Ah, sin la manga. De los tatuajes, manga con tatuajes. Sin manga tatuada, si usted quiere, le toca ya tatuarse y acomodar el tema ahí. ¿Y el perrito que siempre dice que sí? ¿Que mueve la cabecita? Sí, ese se los podemos poner, Ese se puede conseguir, pero todavía se consigue, yo creo que ya no sé que sí, que el perrito mueve la cabecita. ¿Cómo así? ¿Ya viene la hawaiana y todo? ¿En serio? Hay una niña ahí que baila, suá, suá, suá. Ah, sí, señora. El último perrito que yo vi que decía que sí, lo mandaron para la embajada en Inglaterra. Un saludo para Benetti. Sí, 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 es que esta mañana, esta semana hablamos de algunos criaderos ilegales. Sí, señora. Entre esos también hablamos de un lugar clandestino donde lastimosamente pues comercializaban carne, perros y gatos. Ya mismo vamos a recibir llamadas 652-8525. ¿Cuál es la deuda que necesita liberar? 944. Aló la calle. ¿Quién habla? Vayan llamando 652-8525. Queremos saber ya mismo cuál es la deuda que necesita liberar. Hay más de uno que en este momento está embalado y me incluyo ahí porque de animal de monte no pagué el impuesto del carro cuando se tenía que pagar y ahora que lo quiero pagar pues me embolaté la plata en otras cositas porque me la meca tie. Está más caro. Porque ya no le no le haces el descuento. Ya tiene interés escuchar ese carro. Ya es mejor que deje el carro que le sale más barato. No, no, no. Yo no vuelvo a hacer lo que hice con un antiguo carro que llegué a ver cuatro millones de pesos en impuestos. No me liberé a tiempo pero a usted no le puede pasar lo mismo. Libérese ya mismo. Llame 652-8525. Milciades, buenos días, bien o no. Sí, señor. Buenos días. Buenos días. Milciades, ¿cómo me le va? Díez, sí, señor. ¿Desde dónde llama, mijo lindo? ¿De acá de Mosquera? Sí, señor. Milciades, ¿de qué quiere que lo liberemos del nombre o de qué? No, señor, ¿de qué deuda, Milciades? Necesita liberarse. De una deuda que tengo en la tarjeta de crédito. ¿Y cuánto es, Milciades? Un millón de pesos que no he podido saquear y no he podido realizarlos. Listo, papá, no nos vaya a colgar. Ahorita que le tomamos datos en su calle ¿qué se escucha, Milciades? La calle. La manda más, señor. Otra llamada hasta ahora. Juan Carlos, le presento a Manuela Cardona. Hola, Juan, ¿cómo amaneces? Juan Carlos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señora, buenos días. ¿Cómo vamos? Bien, sí, señora. Ah, bueno. Cuéntame, ¿me oyes bien? Juan. Creo que Juan nos está oyendo. por la señal de T.T. Escucho la calle y la manda más. Bájale todo el volumen, papá, a su radio o televisión. Escúchenos únicamente por el teléfono. ¿Listo? Juan, mientras le va bajando volumen a ese televisor o a esa radio, ¿de qué deuda quiere que la calle la manda más lo libere? Juan. Ay, Juan Carlos. ¿Qué va, Juan Carlos? ¿Está ahí? Sí, acá estoy. ¿Cuál es la oja que necesita que le liberemos, papá? El recibo del agua que no he pagado pues el servicio del agua. Se la van a cortar, maño, mentiras. No, no, no. ¿Y cuánto es, Juanca? Debo 450 mil pesos. ¿Cuánto de agua? ¿Pero es que usted la va a pedir allá en esa casa? ¿Ola? ¿Se vive en chingada o qué? ¿Qué es la piscina? ¿Qué está lavándola? No, no, señor, no, señor, es que se me incrementó el servicio a pesar de que tenemos un sistema aquí de ahorro de lluvias. Sí. Pero pues estamos en esa cuestión pues cuadrando a ver si nos ajustan la factura porque no, se nos hizo muy elevado. No, pues obviamente 450 barras de agua ni que vivieran allá 25 personas. No, pero es que también está que el recibo del agua llega cada dos meses. Sí, eso es verdad. Pero si oyeron acuerdos es que está orinando bastantito. No, no. ¿Cuaca, su calla que se escucha? Escucho siempre la calle y la manda más. Eso, papá, bienvenido siempre. Rocío, buenos días. Rocío. Hola, buenos días a todo el equipo, el club. ¿Cómo vamos? Esta actitud me gusta, energía arriba. ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios. Acá siempre conectada con ustedes. Ay, qué alegría. Nos encanta que estés conectada y nos encanta oírte. Cuéntanos, ¿cuál es esa deuda que te tiene estresada? Uy, para ayudarme para pagar el préstamo que saqué para la universidad de mi hija para el semestre. Ay, Juan Madri, ¿qué está estudiando la niña? Psicología. Una dura, mejor dicho. Esto me gusta. Nos toca tenerla acá entonces muy pendiente porque vamos a dar todos los datos de Rocío a ver si podemos liberarte de esa deuda que en este caso es como una ayuda familiar, la verdad. Igual si no le lo gana la hija yo creo que puede controlarla y decir, pues si estudia psicología no se va a traumar Rocío tampoco. Rocío pendiente. Hacer una terapia. Ah, bueno, si ahí puede aprovechar lo que se está invirtiendo de una vez. Rocío, no nos vaya a colgar ahorita que le tomamos datos. en su calle en su calle que se escucha, Rocío. La calle la manda más. Esa vaina, 9.48 minutos. ¿Saben de qué nos vamos a liberar? ¿De qué? Ay. A las 2 o 3 de la mañana. A esa hora levanta Marta. De los horarios de la rumba que cambian, ¿no? ¿Cómo así que van a cambiar los horarios de la rumba, Marta? Hace un momento les conté que la Policía Metropolitana a través de un foro que realizaron junto a la Cámara de Comercio de Bogotá un foro llamado Las Cifras Como Son. No solo hablaron acerca del reporte en cuanto a algunos delitos como el homicidio, como los robos y demás, sino que también hablaron de la cantidad de riñas, discusiones y peleas que se registran por lo general después de la rumba en ciertas zonas de Bogotá. Y es que, muchachos, miren, tan solo este fin de semana que fue Puente Festivo se recibieron 500 llamadas, Robert, diarias, 500 llamadas diarias reportando riñas, discusiones, 42 personas resultaron heridas en medio de estas de estas discusiones o peleas a las afueras de muchos bares en la ciudad de Bogotá. Ahí es cuando yo digo, Marta, que deberían prohibir el alcohol y legalizar la marihuana para estar más tranquilos. Uno alcoholizado se pone a pelear un marihuanerito que se va a raspar la olla a comer todo el día y a dormir. Por favor, o bien, o bien, o bien esos consejos hay marihuaneritos que no se ponen tan calmaditos. Hay unos que se ponen pesaditos. Van a dormir y a comer, hombre, no todos. En cambio, los borrachos, los borrachos son bravos. Yo ya pasé por la época de Roma donde yo me agarraba. Ah, borracho. No, donde yo me agarraba. Ahora lloro, ahora me da por llorar. Pero entonces si empiezan a fumar marihuana que quiten las medidas de alcoholímetro y pongan ollas de arroz. Ah, oiga, esa medida me gustaba. Que se pegue la olla de arroz porque fumó marihuana. Está bueno el tránsito con una olla de arroz. Bueno, vamos a ver cuánto marihuana independientemente aquí de estos muchachos que hoy están pero hoy super filos haciendo propuestas. El que sí hizo una propuesta interesante que estarán a punto de evaluar fue el comandante de la policía de Bogotá, el general José Daniel Gualdrón, quien aprovechó el foro para proponer disminuir los horarios de rumba en Bogotá. ¿Disminuirlos? Es decir, si la rumba iba hasta las 3 de la mañana que hasta las 11 de la noche. Disminuir en parte los horarios, eso depende si llegan a un acuerdo en ese estudio pero además el tratar de controlar sobre todo los horarios de los amanecederos porque es que usted sale de la discoteca se da la rumba y se va a buscar a bueno el after party. Pero les voy a decir una cosa y los empresarios que se dedican a hacer este tipo de fiestas para generar ingresos extras durante estas horas después de la madrugada no deben estar tan contentos. No, igual por eso recalcamos que es una propuesta que se hace con el fin de disminuir un poco el tema de riñas y demás pero ya de que entren a evaluarlo es un tema que se va a demorar porque obviamente estamos hablando de la parte económica sobre todo por los empresarios pequeños grandes y medianos empresarios del mundo del entretenimiento y también pues tienen que mirar si efectivamente estas medidas si dan resultados en la capital del país. Si usted le quitan la rumba para las 11 de la noche ¿usted cree que controla a Manuel o no? claro. Pero es que ya irse una vez para la casa o no la sigue en la casa ¿saben qué yo haría dentro del bar? Pero igual en la casa pelea uno menos que en el bar. Yo montaría un ring de boxeo en un bar. No, yo no. Yo pongo... Si se quiere dar en la jeta y le hago en el subase por media de guaro a ver quién le da la jeta al otro. Eso está bueno. No, esas recomendaciones de ustedes. Ponga 15 pantalla y ponga sábado feliz a las 11 Yo aquí contándoles que lo que se busca es disminuir las riñas, las peleas y aquí... No, porque los mando mansitos para la casa ya cascados. ¿Sabe qué? Es profesional, Marta, eso. Si usted le pone los guantes y les pone a pelear por media de guaro hasta yo pago por ver ese show. Sí. Claro, por supuesto. Y si la pelea es en lodo se mete de cucho. Si la pelea es en lodo. Uy, papi, no, pero yo apuesto. Es que es más, ya sería ese show, boxeo borracho. ¿Y son dos mujeres? Si son mujeres... Eso ya sería pelea de gallos.